Hola, muy buenas tardes. Viviana con vos comienza aquí. Ya Viviana probablemente el lunes que viene esté con nosotros, gracias a Dios. Y tenemos mucha información, inclusive algunos acontecimientos que están sucediendo en este mismo momento. Obviamente hay una noticia que causó conmoción en las redacciones, que tiene que ver con el espectáculo, con la salud de Milita Legrán. Lo vamos a estar, por supuesto, cubriendo de la manera que corresponde. Está internada en el sanatorio Mater Dei, aparentemente un problema cardíaco. No decimos más nada porque no hay confirmaciones estrictas sobre el tema. Después tenemos invitados muy, muy interesantes para hablar de economía, de política, de la vida cotidiana. Y de alguna manera, el leitmotiv de hoy, que lo vamos a tratar con todos los invitados, es el gobierno improvisa y la oposición hace silencio. El gobierno improvisa, la primera parte la desarrollamos ayer, es el vamos viendo, el interés a la macroeconomía, pero hay que voltearlo al ministro de Economía. Son contradicciones en un universo del oficialismo con tensiones todavía, que no se han solucionado. Y la oposición hace silencio. Por supuesto, la primera interpretación es hacer la plancha mientras los otros hacen cosas. Porque les conviene a ellos, porque han tenido un resultado favorable, y es como una norma no escrita de las campañas electorales. Pero hay que ver, porque aquí agrego mi pensamiento. La situación en nuestro país no está a la altura de que tengamos que esperar noviembre, obviamente, faltan poco más de un mes y medio, pero no se pueden esperar dos años. ¿En qué sentido lo estoy diciendo? Hay un gobierno que tiene dos años más, constitucionalmente hablando, pero el funcionamiento va a tener que ser distinto, porque las obligaciones son muy gravosas. Desde el arreglo eventual con el Fondo Monetario Internacional, hasta cuestiones de orden social, por supuesto. Pero además, digo, el funcionamiento tendrá que cambiar desafíos y toma de resolución, en las cuales algunas, yo creo, que hace falta la convivencia de todo el sistema representativo político, porque, repito, son graves. Entonces, la cuestión del perfeccionamiento del sistema, del mejor funcionamiento del sistema y los frutos para la comunidad argentina, es un comenzar, no siempre es comenzar, es continuar siempre. La historia determina ciertas cosas del presente. Algunos creen que pueden fundar la cuestión y no es así. Pero continuar es también continuar comenzando, o sea, la originalidad. Entonces, vamos a lo último que hay en el mundo del gobierno y de la política y vimos a un presidente que adoptó un rol desconocido. Es lo que le señalaron la gente que lo rodea, pero vean qué manera extraña de moverse en un territorio de la provincia de Buenos Aires. Puedo terminar una reunión con vecinos acá en Ensenada, en Punta Lara. Lindísima reunión, donde pudimos hablar de todos los problemas que tienen los vecinos y a mí me importa mucho escucharlos. Es un momento de escucharnos un poco más. Chau. Gracias. Era el presidente actuando puerta por puerta en una expresión que también se la escuchamos a los candidatos otrora del macrismo. Era Durán Barba el que aconsejaba esta cuestión de la cercanía. Esto puede significar algún simulacro o no de cercanía, ¿no es cierto? Ahora, la cuestión es que ese es el momento de escuchar. Pero vale, alcanza, son excusas, son argumentos. Otra cuestión que tiene que ver también con el oficialismo es hace un tiempo la campaña para las PASO se lanzaron en la localidad de... a cargo de Shukarchuk, que es Escobar. La cuestión es que allí había un clima de alboroso, algarabía, galantería de parte de Shukarchuk con el presidente y la presidenta de la nación. Sin embargo, recuerden ese momento y después seguimos con las declaraciones actuales de Shukarchuk. Muy buenas tardes, querido presidente de la nación, querida Cristina, vicepresidente, querido gobernador, vicepresidenta. No puedo creer que yo me quede bien con esto. Porque ayer volví a asumir como presidente, luego de estar casi un mes con COVID, y 12 días internado en el hospital que inauguramos. Y permíteme una infidencia como intendente, sí. No, perdón. Todos los lapsos me voy a dar. Todos los gustos y los lapsos. Bueno, yo, nosotros creo que no sabíamos ninguno acá que había asumido como presidente. Creíamos que el presidente era Alberto Fernández. Por un ratito. Por un ratito. O Cristina, en todo caso. O Cristina, sí, no sé. Otros ratitos. Bueno, son los lapsos, era el coronavirus. Y bueno, cerramos este ciclo con Shukashuk con un cambio objetivo de opinión de la algarabía aquella de la presentación a lo que hoy dice el intendente de Escobar. Dijo textualmente esto. La decisión está difícil. Toda la semana en la cual se paralizó la política por los cambios en los gabinetes trajo un costo político grande. Algunos de esos cambios no reflejan después un comportamiento electoral positivo y que si las medidas que se toman en los próximos días no generan una nueva empatía con la sociedad, una elección que salió mal, no es fácil de revertir. Bueno, ya acotaron, pero complemente. No es fácil de revertir. No es fácil de revertir. Bueno, yo creo que se recorre hoy en el oficialismo ese optimista que se quiere mostrar optimista, aunque quizás no crea que se puede dar vuelta a la elección. Yo poní el ejemplo de Juan Manzur ayer, que le pide ayuda a Dios para que lo acompañe en este momento difícil, y el pesimista que tampoco quiere mostrarlo demasiado, ¿no? Matices en el medio, los que saben que va a ser muy cuesta arriba remontarle a la elección. Lo curioso es que si nosotros nos ponemos sinceramente en el día anterior de las elecciones... Eso es de Cristina. Eso es de Cristina. Sí. Sí, sí. Pero bueno, lo puede compartir. Un poco de humor, porque ayer estuvimos muy serios, así que hoy vamos a estar más flojos. Voy a tratar de no faltar, entonces. Nos ponemos, Carlos, el día anterior a las elecciones, y la estructura del Frente de Todos y los militantes del Frente de Todos no creían que esto podía pasar, es decir, no creían que podían tener 30 puntos nacionales, y la oposición tampoco creía que podía pasar, que tuvieran 40 y 10 puntos de diferencia en lo nacional y 4 puntos de diferencia en la provincia de Buenos Aires. Entonces, ¿por qué el sistema político está tan lejos de la realidad que no puede entender, que no puede percibir, que no puede sentir el pulso de la sociedad? El sopapo, yo lo he demostrado acá con números, el sopapo estaba construido desde hace mucho tiempo en términos sociales. ¿Por qué ninguna de las dos partes lo podía ver? ¿Por qué estaban cruzados con los sentimientos? ¿Y por qué las personas que hoy, después de la elección, con el diario del lunes, te dicen, yo sabía perfectamente que venía este sopapo, porque esas personas adoptan esa posición ahora, pero antes de la elección no era así, y distorsionaban esa sensación que claramente estaba en la calle por el ruido que produce el sistema político, entre lo que vos de verdad ves en el conjunto al cual pertenecés, en el pulso de lo social y el criterio o los miedos o los temores a los cuales llegás respecto a lo que puede pasar en una elección. Digo, distorsionamos la realidad. La política, los ciudadanos distorsionamos la realidad, y ahora, entonces cuesta acostumbrarse. Y en cuanto al rol del presidente, recorriendo en Senada, hablando con los vecinos, yo creo que tiene hasta lógica y coherencia con aquello que dijo el 12 de septiembre. Cuando se conoció el resultado de las PASO, 11 de la noche, apelaba que la militancia, reconociendo errores, que se iba a corregir en la medida de las posibilidades, le decía a la militancia que vayan y que hablen con los vecinos, para que la elección se pudiera dar vuelta. Bueno, termina el presidente recorriendo, haciendo el trabajo del militante, y castigándose porque fue el que asumió el error, o quizás la mayor cantidad de errores cometidos en gestión. Carlos hablaba de simulacro, en una de esas esto es un simulacro de empatía, no es una empatía, porque en definitiva un político que escucha a la gente tiene que entender que escuchar no te resuelve una elección. Que vos escuchás para que la gente te diga sus problemas y resolves los problemas, y entonces eso sí te da vuelta. Escuchar, dialogar, solucionar. Solucionar, en el medio está solucionar, es una carambola de tres bandas, no de dos. Dos señalamientos breves, digo, la misma perspectiva de ustedes. Una, yo diría que es antropológica, las clases dirigentes endogámicas, que se desconectan de lo exterior porque miran solamente el ombligo. Uno no sabe que va a ganar, el otro no sabe que va a perder. Exactamente. Increíble. Y una vieja ley política de la oligarquía, que no es de ahora, es de 1900 y pico, un autor que lo pensó y dice, los sectores políticos tienen una tendencia irreversible a finalmente, con el transcurso del tiempo, a transformarse en oligarquías. Esas oligarquías elaboran la agenda propia que tiene poco que ver con las necesidades. Totalmente. Y ese es un riesgo en el cual se entra de cajón cuando la opinión pública le da un triunfo muy severo a alguno, Carlos. Es decir, cuando la gente te premia con arriba del 45% de los votos, cuando la gente te premia con dos elecciones seguidas, todos los esquemas políticos entran en un cono de soberbia, se cierran y creen que ellos están construyendo la realidad, no que la están representando. Eso le pasó al macrismo, eso le pasó a Cristina, eso le pasó a Alberto, bla, 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 bla. El nuevo oficio del presidente de la nación de a pie recorriendo los barrios. ¿Podemos repetir esa imagen? Bueno, acabo de terminar una reunión con vecinos acá en Ensenada, en Punta Lara. Lindísima reunión, donde pudimos hablar de todos los problemas que tienen los vecinos. Y a mí me importa mucho escucharlos. Es un momento de escucharnos un poco más. Chau. Gracias. Bien, vamos a ir presentando a todos los invitados que tenemos. Luis Rosales, colega, político también. ¿Cómo le va a venir, Luis? Bien, muy bien. Muchas gracias por venir. Al contrario, un gusto. Y también los tenemos en línea a Pablo Romá, analista político, politólogo, y a Kachanovski, el amigo economista que se pelea mucho por televisión, según lo he visto, después vamos a hablar con él. Pero hay noticias muy importantes. Esto que tiene que ver, lo adelanto después. No, pero lo podemos dialogar ya. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Roberto? ¿Cómo te va a hablar los que tal? Saludos a Luis y al resto de la gente. Empiezo por lo que me preocupó esta mañana leyendo noticias económicas. Insisten con algo que fue un fracaso total en la Argentina, que es la cuestión de los monopolios. A ver, perdón, me voy a rectificar. En realidad, la nacionalización de los depósitos, sí, lo leíste, seguro, que me hizo acordar a una ley que saca en plena crisis del 2001, que se saca en el Parlamento Nacional, sobre la intangibilidad de los fondos en aquel entonces. ¿Cómo evalúas la medida? ¿Qué repercusión puede tener? Mirá, a ver, primero, es casi el mensaje como va a decir la gente, vas a ganar el banco y saca la plata del banco. O sea, un diputado oficialista, por Jucuy creo que es el Estado, está diciendo, bueno, vamos a estatizar los depósitos. O sea, que el Estado se queda con los depósitos de la gente. Confiarle mi plata al Estado, y en particular a esta gente, que es de suicida, te diría, prácticamente, se están mandando el peor mensaje. Ahora, déjame que te agregué un dato más. En rigor, buena parte de los depósitos del sector privado ya están estatizados. Entonces, que el total de depósitos del sector privado, el 71% se lo queda del Banco Central. A través de lo que son las LELIC y los encajes bancarios. O sea, que vos dejaste 100 pesos en el banco, 71% ya los tiene el Banco Central. Y otra parte, los bancos tienen bonos del Tesoro, por lo cual llegas a que aproximadamente el 90% del total de tu plata te la debe el gobierno, el Estado, o el Banco Central o el Tesoro Nacional. Con insolventes. ¿Pero qué finalidad tendría el anuncio de ese representante de la provincia? ¿Te digo algo? Más que anuncio, fue una idea alocada. Lo marginaron como si tuviese coronavirus. Digo, salió al frente de todos a decir que no se respalde esa iniciativa. Es decir, todos contra uno. Y creo que jamás creyó que iba a tener semejante no respaldo, ¿no? O contraataque por parte de todos, ¿eh? Legisladores, senadores, diputados. Lo dejaron absolutamente solo, porque además es un momento en el que no colabora en nada, ¿no? Plantear algo por el estilo. Les recuerdo, perdón, les recuerdo que el sistema financiero argentino es tan chico como consecuencia de toda la locura que se hizo a lo largo de décadas que es más chico que el de Burundi y que el de Somalía. Cuando uno toma el total de depósitos sobre el producto bruto que es un identificador, estos datos de Banco Mundial, no estoy inventando, es más, nuestro sistema financiero argentino es más chico que el de Burundi y que el de Somalía. Ahora, ¿por qué pasa esto? Porque el argentino fue tantas veces robado en los bancos, ¿sí? Por el Estado, por las publicaciones, etcétera, que busca refugiarse en bancos de los exteriores. Y con esto te cierro. ¿Vos fijaste al absurdo que sea el populismo? ¿Qué es el tipo que se lleva la plata afuera? Se la lleva a Estados Unidos, supone que, ¿sí? ¿Y qué es el banco americano? El banco americano, con la plata del argentino, financia el consumo y la inversión de los americanos. Con lo cual nosotros, que somos unos piojosos, terminamos financiando el consumo y el desarrollo económico de los países desarrollados. Esta es la locura del populismo y la inseguridad jurídica. Por eso la importancia de las instituciones. Roberto, ¿te podés quedar allí unos minutos acompañándonos? Así vamos uniendo todas las voces que están aquí. Te comento que en este momento está llegando Alberto Fernández a la Casa Rosada. Allí vemos el helicóptero presidencial. La vicepresidenta de la Nación llegó hace aproximadamente 40 minutos. Estamos en la antesala, se diría, de lo que es la presentación de un fomento al desarrollo agroindustrial. Las metas, te digo, son muy ambiciosas. Hacia 2030 se habla de generar cerca de 700.000 puestos de trabajo. Bueno, de eso va a hablar el presidente de la Nación. Confirmó entonces Cristina Fernández que va a estar allí y veremos qué tono tiene el anuncio de hoy. No en minutos nada más va a suceder. Ya hubo hace unos días, no más unas semanas, también otro anuncio que prometía no sé cuántos empleos, en millones era ya esa. Veremos de qué tono de rojo se disfraza Papá Noel hoy, Carlos. Vos estás con la figura, te gusta la del Papá Noel. Bien, bueno, vamos a ver qué ocurre. Pero no es Navidad. No es Navidad. Papá Noel, pero no es Navidad. Hace rato que no es Navidad. Ese es el tema. Hace mucho que no es Navidad, Luis. Ni es Domingo de Pascua. Ni es Domingo de Pascua. Ahora, si me permite, Sí, por favor. Qué increíble, otra vez, reeditando esta historia en la Argentina, de si Dualde se hablaba con Menem, si Scioli se hablaba con Néstor, si Chacho con De la Rúa. Sí, es complejo. El sistema político argentino me parece que no está diseñado para los argentinos. Está diseñado en el sistema un poquito el presidencialismo tan fuerte. En la Argentina, la Argentina... ¿Vos querés ir a un parlamentarismo? Y me parece que la Argentina de hoy hubiera resuelto mejor su tema. Pero ¿cómo lo hacés sin partidos políticos, Luis? Sí, eso es cierto. Eso es cierto. Porque en Europa... Ahora, fíjate cómo resuelve Alemania la retirada de la Merkel. Con una coalición... Con una coalición variopinta. Variopinta. Muy en particular. Empezó con los ecologistas, después fue campeando. Todos saben que un poquito tienen que ceder. Hoy estuve en una reunión con los liberales alemanes. Viste que tienen una fundación acá en Buenos Aires, la Nauman. La Nauman. Y comentan que ellos están contentos de estar ahí, tal vez, si tienen finanzas. Entonces, saben que Alemania puede, con los socialdemócratas, correrse un poquito, pero el manejo del grifo lo van a tener los ortodoxos liberales. Entonces, Alemania no va a sacar los pies del plato. Y es... Para la Argentina, yo creo que habría que repensarlo. No va a este sistema. Porque cuando pasa esto de que hay una coalición de poder, el presidente no tiene el poder similar, no tiene el mismo poder cuando es dueño de esa coalición. Sí, acá hay coalición electoral. Es electoral, táctica y exitosa. Pero no hay coalición de gobierno. Ahora, en un sistema presidencialista, poniendo los pies en este presente que tenemos en la Argentina. Pablo Romá, ¿cómo lo ves? Alberto Fernández. 18 días pasaron de las primarias. ¿Cómo ves a este presidente ante una campaña que me parece va a ser muy, muy livianita y la gestión, por parte del oficialismo, va a ser la campaña en sí mismo? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Pablo? No, creo que, muy bien, creo que el presidente ha asumido un rol distinto al que había asumido de cara a las primarias. Me parece que, bueno, que ha asumido un rol de un perfil más bajo y creo que en ese sentido habla un poco de las consecuencias de lo que significó la crisis política dentro del gobierno. Lo favorece o lo debilita cada vez más en cuanto a la imagen que tiene, digo, en un sistema presidencialista ante la ciudadanía. Mirá, yo creo que es difícil ver si lo favorece o lo perjudica. Me parece que el presidente venía con un nivel de exposición muy alto y también me parece que, bueno, que la sociedad le está pidiendo otra cosa al presidente. no solamente que haga la campaña, que se ponga la campaña al hombro, sino que, bueno, que como líder empiece también a tomar decisiones en términos de lo que significa resolver los problemas más de fondo. Pablo, esto de salir a caminar y escuchar a los vecinos. Pablo, perdóname que complemente lo que dice Eduardo. En la última encuesta que nosotros pudimos hacer, Alberto se cayó 10 puntos, otros 10 puntos de imagen positiva desde las PASO hasta ahora, andan los 17, 18 puntos de positiva de modo tal que es de la RUA. Entonces queda claro que está cada vez más debilitado y el kirchnerismo que le pide podés poner la cara pero no podés poner el audio. Me parece que lo que está claro es que está cada vez más debilitado, ¿o no? Mirá, digamos, en términos de opinión pública es correcto lo que vos planteás. Ahora, en términos políticos, yo no sé si al presidente no le conviene tener un perfil un poquito más bajo, empezar a ocuparse de otras cuestiones. Recordemos que viene de un cuestionamiento fuerte, digamos, ¿no? La foto de Olivos también lo puso en un lugar muy complicado y me parece que el presidente tendría que asumir, empezar a resolver algunos problemas, tomar algunas decisiones que surgieron de esta crisis política y del resultado de la elección. Me parece que salir a escuchar a los vecinos hoy, digo, me parece un poco, sí, me parece un poco débil como estrategia política. Me parece que el gobierno sabe cuáles son los problemas, cuáles son los problemas de fondo, qué es lo que tiene que resolver y tiene que avanzar. La pregunta es, Pablo, si se corta solo queriendo ir a hablar con los vecinos o abrazándose con empleados de Aeroparque o haciendo algún otro tipo de actividad más en el llano, en lo cotidiano, si se corta solo o es parte de la comunicación que ha elegido el gobierno en esta parte. No, y también me parece que hay que considerar que un presidente si va directamente hacia el vecino es porque todo el Estado que está en el medio no sirve, no funciona porque teóricamente ese es el desarrollo institucional que debería capturar las necesidades de la gente, que debería gestionarlas, acomodarlas, estructurarlas. Si querés en el medio solucionarlas, no pasa nada de eso. Yo les pido a todos que se queden porque ahora... No, adelante, adelante, Pablo. Adelante, adelante. No, no, creo que tiene que ver con ese lugar, esa posición y me parece que el presidente tiene que reconfigurar su lugar y bueno, y me parece que mostrar una firmeza y un nivel de decisión que no tiene que ver con esas caminatas o esa cercanía sino que tiene que ver con otro tipo de empatía que es encontrar un vínculo con la ciudadanía para poder dialogar sobre cuáles son los problemas y empezar a resolverlos realmente. Les decía que se queden todos porque quiero escuchar todas sus voces con el próximo tema. Cierro este tema del presidente de la nación con una reflexión si se quiere conceptual que es... Algunos creen que la autoridad no se debe confundir con el poder. Vos podés tener autoridad y no quiere decir que eso tengas poder y siguiendo el pensamiento tampoco confundir el poder con la legalidad vale decir legitimidad legalidad es ilegal presidente por supuesto legitimidad los números todas estas cuestiones están poniendo en duda esto entonces después yo me pregunto y entonces el poder como se tiene porque me parece que no es un presidente en ejercicio de mucho poder me parece. Una cosa es un perfil bajo y otra cosa es que el hombre esté en el suelo son dos cosas distintas yo si me permitís le quiero hacer una pregunta a Luis a Luis adelante aguantenos el resto si porque decía una cosa muy interesante Luis permíteme que te pregunte esto hablabas de coaliciones como forma de ordenar mejor una vida institucional política argentina en la Argentina hay coaliciones hay coaliciones pero cuando acceden al poder organizan el poder parcelándolo en línea 1 de un ministerio totalmente el actor A la línea B el B la línea 2 el B la línea C la vuelve a tener el A parece la dictadura cuando se vivieron las provincias entre la armada las armas claro las fuerzas armadas lo que sucede es que ese nivel de acomodamiento por capas geológicas no permite a ningún ministerio gestionar entonces suponete que el día de mañana hubiera una alianza que dice bueno muchachos el partido tal suponete los liberales los liberales asumen el ministerio de economía otro partido el partido verde asume el ministerio de medio ambiente y así crees que funcionaría mejor sin que tuviéramos que cambiar el sistema hacia un parlamentarismo o no no me parece que no el sistema presidencialista es presidencialista y está armado para tener un ejecutivo fuerte unipersonal esa es la inspiración tradición estadounidense de la constitución argentina inspirada en la norteamericana algunos dicen copiada en la norteamericana ahora el problema se da cuando el presidente es débil como en este caso y cuán débil va a quedar después de la elección todo parece indicar que la elección va a repetir o agravar el resultado si si más débil que el 17% de imagen positiva y bueno que va a pasar ahí que va a pasar ahí y más en esta particular circunstancia que la primera en la línea de sucesión es ella pero no quiere bueno pero es ella que también es otro otro personaje muy controvertido en esta particular circunstancia totalmente así que es una yo creo que los analistas los cerebros el tuyo entre otros tienen que pensar mucho escenarios institucionales en la argentina que viene va a ser una situación muy compleja compleja en lo político que seguramente Roberto Kachanosky lo va a firmar pero ella tiene el sector liberal va a agravar va a agravar lo económico la convulsión política puede darse si el gobierno es derrotado nuevamente por un margen mayor también podemos pensar que no va a haber convulsión política y que simplemente van a ser dos años tensos y lacónicos y tristes ahora podríamos sin una explosión en la parte pero perdón en un día en un día para el gobierno que los números de la pobreza vuelven a ser categóricos Kacha un 40,6% pobreza que baja en la comparativa con el año pasado que baja unas décimas pero en realidad son más pobres porque ha aumentado la población estamos hablando de 18,8 millones de personas en la pobreza Kacha las podemos poner en pantalla las imágenes si las ven todos y después escucho las voces de todos y te digo algo Kacha si llegas a superponer lo que distrito por distrito provincia por provincia te dan los números de la pobreza hoy casi casi es el calco de los resultados de las PASO es decir donde la situación económica se hizo más difícil donde la crudeza de estos números que se traslada a la vida cotidiana te dan una pobreza del 40,6% una indigencia del 10,7% son 5 millones de personas que no llegan ni siquiera a lo mínimo indispensable como para comer dos platos al día la indigencia al 8,2% en el primer semestre del año estamos hablando de 5 millones de personas la pobreza ahí lo teníamos el dato 40,6% en el primer semestre del año 40,6% es el promedio ¿sabes cuánto es el índice de pobreza en Concordia? 56,5% y tenés gran resistencia altísimo gran Santa Fe tenés ciudades en las que ha crecido el número de la pobreza digo ¿cómo revertís esto en campaña? Cacha y estos números ¿qué significan en la economía de hoy? Primero cuando vi el número me llamó la atención por la forma en que se calcula la pobreza lo primero que hice fue primero vi que había bajado unas décimas respecto al primer semestre de la educación de 40,9% de 40,6% tal cual claro y me llamó la atención porque en el primer semestre de este año se aceleró la inflación el año pasado en el primer semestre la inflación fue más baja porque estábamos todos encerrados y no podíamos gastar un banco no sé si se acuerdan la inflación por medio mes estaba en el 1,5% 2% y ahora la tuviste en el 3,3% cosa que te digo francamente que se va a decir test test hago una explicación muy rápida de cómo se calcula la pobreza y por qué tengo miedo para calcular la pobreza una persona necesita una canasta básica total y como un índice de precios de consumidor más chico si la persona gana menos de lo que cuesta esa canasta es pobre si gana más no es pobre ¿estamos de acuerdo? entonces me fijé cómo había evolucionado la canasta básica alimentaria en la que eso se define la infligencia en la total y este año subió casi el doble de lo que subió en el primer semestre del año pasado y me están diciendo que hay nada más que unas décimas de diferencia entonces miré los datos de ocupación que da el ministerio de economía con el tiempo que hubo obviamente desde que salió el informe hasta ahora a las cuatro de la tarde y por lo que ves lo que ves es que hay menos gente ocupada en el sector privado o sea tenés más desocupación ustedes decís de dónde o sea no estoy dudando de Marco Lavagna lo que estoy diciendo es están haciendo bien la cuenta te preguntaba eso porque ya hay una historia con el INDEC entonces digo en tu caso cómo lo evaluás si es que hay engaño o no qué sé yo claro no estoy diciendo que volvió Moreno no estoy diciendo eso estoy diciendo me gustaría ver cómo hicieron las cuentas porque me llama la atención te digo la verdad si vos te ves menos más desocupados en el sector privado formal estoy hablando ¿no? y te ven nada más que si sumás monotributistas monotributistas sociales empleados públicos sumás todo te da que hay 25.000 personas más ocupadas que en el primer semestre del año pasado pero la inflación se te disparó y la canasta básica alimentaria también se te disparó me suena raro me suena raro ahora Cacha ahora perdona sí perdona ¿entiende el gobierno digo que el sector privado si está cada vez más asfixiado en algún momento detona digo si cada vez menos termina bancando al resto del país que vive del Estado de alguna manera o con algún beneficio o con algún plan digo esto termina mal digo ¿cómo puede terminar mal si el gobierno es de este color político o de otro? Sí a ver creo que el objetivo del gobierno en este momento en particular de Argentina es otro es ¿cómo hago para lograr mi objetivo político resolver mi problema? Si Argentina se tiene que incendiar es un problema aparte eso no me interesa primero está mi problema en mi visión por él me equivoco pero en mi visión vos no podés dar vuelta esta situación no la vas a dar vuelta ni de acá a las elecciones ni de acá a dos o tres años dar vuelta a este país Argentina va a llevar décadas o sea no nos engañemos cualquiera que diga mañana salimos adelante no mentira dar vuelta a un país lleva muchísimo tiempo y sobre todo por el deterioro institucional que tiene Argentina cuando digo deterioro institucional digo respeto por los derechos de propiedad orden digamos el orden jurídico la visibilidad en la regla de juego más carga tributaria etcétera etcétera ¿no es cierto? entonces yo no lo veo dando vuelta ni siquiera veo que emitiendo monedas vayan a lograr mucho más actividad económica de acá a noviembre yo hice esta cuenta ¿tengo un minuto más Carlos? sí, sí dale tengo ¿me escuchás? un rápido yo te digo entre noviembre 2019 ¿le escucha? sí, se te escucha se te escucha correctamente bien entre noviembre de 2019 y agosto de este año hice la cuenta y cada argentino en promedio tiene un 132% más de plata en el bolsillo emitida o sea pusimos más billetes en el bolsillo de la gente que en lo que dice el gobierno bueno con eso ese 132% más de billetes vos podés comprar solo un 1% más de selva mate podés comprar 6% menos de pestaña picada podés comprar 8% menos de asado podés comprar 8% más de tomate redondo bueno y podría seguir con los datos entonces ¿cuánto tenés que emitir para mover un poco más la economía? nada comprar no sé con lo que está remitiendo comprar un poco más de selva mate y se acabó Roberto aprovecho esto que estás señalando porque el tiempo pasa dice la canción y obviamente van a llegar las elecciones va a haber un resultado va a haber una situación real objetiva de la Argentina y me da la impresión que tal como estamos hoy con el tema de la inflación va a haber mayor desigualdad o sea el índice de Gini ese que que mide la diferencia entre los más ricos los más pobres yo creo que va a crecer inevitablemente mi pregunta concreta desde tu perspectiva y desde tus saberes es ¿cómo lanzás el desarrollo pero no con la teoría del derrame que bueno cuando se produzca más va a caer ¿cómo haces para de alguna manera tener vectores para que la desigualdad vaya reduciéndose ¿no? no sé si fui claro con la pregunta no no fui claro porque si no bueno no 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 entiendo entiendo la pregunta yo te diría primero yo creo que Argentina va hacia un problema de una crisis tipo el plan primavera final del plan primavera de 1989 ¿te acuerdas? sí el plan primavera de 1989 plan primavera de Fonsim está ya en 1989 el 6 de febrero y una mezcla de Rodríguez o vamos a estar con menos intensidad pero algo así a tu pregunta la primera pregunta que me hago y eso la dejo para el resto que saben más que yo es ¿Argentina? ¿cómo va a reaccionar el argentino? va a ser la rana que la metes en el agua caliente y salta o va a ser la rana que la metes en el agua fría le subí de a poquito y la vas cocinando y la dejas esa es mi gran duda ante la crisis que vamos a vivir porque tu pregunta es cómo resolvemos este problema y yo te digo mirá por ahí el argentino se acostumbra a vivir cada vez peor que sería lo más grave no sé si me explico sí, sí, sí clarísimo Roberto a tu pregunta concreta sí, sí cerralo porque no se escucha se te escucha mal así que si lo podés hacer breve te lo agradezco por los espectadores sí a ver ahí se quedó congelado no, no sí tengo conexión con wifi y por eso no se escucha bien no sé si me escuchás ahora sí, te escucho te escucho sí, sí, sí te lo digo rápido yo creo que para poder salir de esto necesitas inversiones y para eso tenés que enamorar a los tipos que tienen que hundir inversiones en Argentina inversiones digo una fábrica un comercio lo que sea y eso no lo conseguí de un día para otro Roberto muchísimas gracias hasta cualquier momento muchas gracias un fuerte abrazo Luis te escucho escuchando lo que dice Kachanosky y coincidiendo con lo que dice Kachanosky como siempre en los temas de fondo en el tema sobre todo económico tenemos coincidencias alguna vez podríamos encarar los problemas de fondo en la Argentina tal vez podríamos aprovechar una transición como esta una situación como esta para que el presidente a cargo haga lo que en algunos países se hace de vez en cuando si tenés madurez que es hacerse cargo no soñar con la reelección eterna y con la gloria este no sé de ser el nuevo peruano o el nuevo uruguay y trabajar en los temas de fondo aunque sean algo impopulares en el corto plazo y compartiría la oposición el costo sentarse con todos y decir voy a pagar el costo todos saben Carlos todos saben lo que hay que hacer en la Argentina hasta la señora Kirchner sabe por más que se ponga la boina y recorra las calles de París haciéndose la rosa de Luxemburgo la señora Kirchner sabe que hay que equilibrar los presupuestos que hay que crecer que hay que exportar más que hay que traer inversiones nacionales con generar confianza inversiones nacionales y extranjeras equilibrar los presupuestos para que haya menos déficit Luis vos decís que Cristina Fernández avalaría esta receta que acabas de contar todos saben que hay que hacer eso nada más que nadie lo quiere hacer nadie quiere meterlo en el enchufe nadie quiere pagar el costo de la transición de una Argentina viciosa a una Argentina virtuosa lo han hecho muchos países y algunas transiciones son complejas y alguien paga el costo pero Cristina Fernández estuvo 8 años pero ya lo sé y no lo quiso hacer nunca de dos gestiones nunca lo quiso hacer pero no lo quiso hacer porque no lo siente entonces no porque sabe que hay que hacer eso no está ahora en el gobierno que Fernández pague ese costo que haga ese sacrificio por la república por el país por el futuro por sus hijos por sus nietos por el hijo que está engendrando y que se anime a tomar las medidas de fondo que la Argentina necesita que yo creo que entre un 80 y un 85% de la dirigencia política argentina acordarían ¿Puedo una cosita? un presidente se la puede jugar mucho cuando tiene todo para ganar cuando Alberto tenía 68 puntos de imagen positiva o cuando no tiene nada para perder ahora tiene 17 este es un momento es una ventana para hacer dos grandes cosas meter los dedos en el enchufo en términos económicos hacer lo que nadie quiere hacer y aunque sea fundar algo pues sabe que el reelecto no va a hacer y en una de esas también era el momento para aceptar las renuncias a todo el quillerismo y sacarlos a todos de la cancha ninguna de las dos quiso hacer es decir para hacer lo que vos estabas bien planteando se necesita la estructura psíquica de la persona para poder hacerlo y necesitas el pueblo tolerándolo también yo lo entiendo el pueblo va a tolerar mucho más después de la crisis como siempre si esto estalla hay una crisis hay cualquier solución Dualde propuso cualquier cosa y se aceptó cualquier cosa que a De la Rúa no se la aceptaba nadie claro le había explotado a otro exactamente ahora digo que alguna vez la dirigencia política argentina madure si perdón en vivo desde Casa Rosada habla Alberto Fernández de Luis Basterra que fue nuestro ministro de agricultura hasta hace muy poco tiempo y al que quiero recordar especialmente tuvo la participación de los que trabajan tuvo la participación de los industriales esta es una ley que reivindica la cultura del encuentro por esa cultura que durante tantas veces repetí en mi campaña del 2019 alguna vez escribí que desde que soy presidente solo tuve 99 días de normalidad y después ocurrió en la Argentina lo que le ocurrió al mundo y la verdad es que no veo la hora de que el día 100 llegue y yo estoy sintiendo que el día 100 ha llegado y ya no tenemos que hablar tanto de lo que no pudimos porque la pandemia nos impidió sino que tenemos que hablar de lo que debemos hacer para encontrar el rumbo y encontrar el futuro y construir la Argentina que nos hace falta esta ley tiene que ver con eso esta ley reivindica la cultura del encuentro esta ley reivindica el diálogo esta ley reivindica una mesa común donde sentarnos a construir las políticas de Estado que hacen falta para que la Argentina sea el país que merecemos vivir esta no es una ley cualquiera es una ley que ha sido construida además con un criterio federal muy claro donde participaron gobernadores donde participaron universidades de todo el país donde participaron grandes productores y muy pequeños productores de la agricultura familiar todos han sido oídos todos es una ley que lo que más ayuda es el desarrollo integral de la Argentina desarrollo integral quiere decir que la Argentina pueda crecer pueda avanzar y que en esa Argentina todos tengamos oportunidades de crecer y desarrollarnos nadie quiere un país donde algunos ganen y millones pierdan necesitamos construir un país con la equidad y la igualdad social necesaria para que todos ganen gane el que invierta y gane el que trabaja para que el desarrollo sea armónico para que el desarrollo sea armónico no hace falta que todos digamos lo mismo no hace falta que todos pensemos igual cada uno puede tener su diferencia puede tener matices lo que no podemos discutir es la necesidad de avanzar la necesidad de crecer la necesidad de dar más igualdad a una sociedad muy desigual como la que vivimos y el camino creo yo es el camino que estoy reivindicando la cultura del encuentro y la cultura del diálogo donde nos podamos sentar en una mesa no es la primera vez que lo hacemos porque esto demandó un año y medio poder concretar lo que hoy estamos haciendo pero no hace muchos días atrás presentamos la ley del compra argentino y ahí también hubo con las pymes mucha discusión y mucho trabajo conjunto para poder garantizar que la producción argentina sea privilegiada a la hora que el Estado compra y después vino la ley de hidrocarburos y fue una discusión con los actores sindicalistas empresas productoras de hidrocarburíferas que hicimos en común con el Estado un proyecto para poder avanzar y ahora tenemos esta ley que es otra prueba más de que podemos encontrarnos en una mesa común y ver de qué modo avanzamos esta ley tiene además una característica que respeta una triple ecología por sobre todas las cosas la ecología ambiental porque como bien ha dicho el Ministro Domínguez Julián es una ley que lo que más le interesa es que la Argentina produzca alimentos de calidad no es lo mismo comer que alimentarse son dos cosas distintas y garantizarnos alimentos de calidad para nosotros inclusive también para poder exportar es un objetivo que debemos cuidar ahí también tiene también un sentido de ecología económica si me permitan el término porque lo que busca es lo que siempre hemos pretendido que alguien invierta y arriesgue que eso genere trabajo y que la suma de la inversión más el trabajo desarrolle la producción y desarrolle las exportaciones nosotros necesitamos exportar para que las divisas ingresen al país máxime cuando cargamos con una deuda tan enorme como la que nos han dejado hay también una ecología social que esta ley respeta que es la que garantiza más trabajo y trabajo de mejor calidad allí en las zonas rurales donde hace tanta falta dotar de calidad al trabajo humano yo siento que efectivamente esta es una ley que da estímulos fiscales y alguno dirá ¿por qué el Estado hace esto? porque el Estado debe hacerlo porque los estímulos son sobre lo nuevo que se produce no estamos estimulando lo que ya se hace estamos estimulando lo que se va a hacer y lo que se va a crecer y sobre ese creciente número creciente es donde los estímulos aparecerán y no es solamente inversión es inversión es producción y es trabajo y es calidad de trabajo también todo eso es lo que estamos haciendo todo esto también garantiza una mejor redistribución en una Argentina donde la economía se ha concentrado peligrosamente y donde también la producción de alimentos se ha concentrado peligrosamente y donde tenemos la necesidad y la obligación de redistribuir para que la producción se amplifique para que haya más oferta y más competidores y no quedemos encerrados siempre en manos de oligopolios o de monopolios yo les decía a ustedes que estamos dando un paso también donde estamos poniéndole fin a una disputa de años primero fue la disputa del campo versus la industria y ahora es la disputa entre la industria y la tecnología y en verdad no son términos o conceptos en disputa son conceptos complementarios que deben complementarse no estamos eligiendo el campo sobre la industria ni la industria sobre el campo ni a la tecnología sobre la industria y sobre el campo lo que queremos es un campo con más tecnología con más producción queremos una industria asociada al campo con más tecnología y queremos una tecnología que sirva para mejorar la producción agropecuaria para producir mejores alimentos en Argentina alimentos que se industrializan estamos terminando con esa dicotomía que nos demandó años de discusión esta ley definitivamente sintetiza todo eso ahora esta ley no es completa esta ley necesita atender a otros sectores de la agricultura necesita atender la agrobioeconomía como la llaman ahora o lo llaman algunos la agricultura familiar que todos conocemos la producción orgánica y eso reclama de una redistribución de tierras fiscales de incentivos para esos pequeños agricultores para esas familias que trabajan la tierra y ya tenemos previsto cómo financiarlo porque el Banco Mundial tenemos destinado 500 millones de dólares para ese sector de la economía que queremos desarrollar a la par de la agroindustria y que es muy necesario desarrollar porque allí también encuentran desarrollo economías regionales y muchos lugares del interior del país y muchos trabajadores sociales de la economía popular encuentran allí su modo de desarrollo en ese proyecto 2030 del que habló Julián vamos a encontrar el modo de complementar a esta ley todos los incentivos que hagan falta para que la Argentina también desarrolle la agricultura familiar la bioeconomía agrícola para que podamos trabajar en un proyecto que a todos absolutamente a todos contenga nosotros nosotros vuelvo a repetir seguimos creyendo en la cultura del encuentro y seguimos creyendo en ese diálogo algunos han usado la pandemia para dividirnos los muy divididos que estábamos cuando llegamos en el 2019 y hoy que yo siento que el día 100 está empezando quiero que volvamos a terminar con el desencuentro y creo que todos quiero que todos digamos sí para avanzar yo quiero que dejemos de lado a los cultores del no a los cultores del no se puede quiero que los dejemos de lado y quiero que podamos construir entre todos porque es hora y porque la pandemia alguna enseñanza nos tiene que haber dejado que podamos construir el país que nos merecemos el país que le diga sí al productor agropecuario el país que le diga sí al que produce en una industria el país que le diga sí al desarrollo de la ciencia y tecnología el país que le diga sí a los que trabajan el país que le diga no a la división para seguir parados en el mismo lugar yo los convoco a decir sí hagamos la Argentina que nos merecemos gracias a todos y a todas por estar aquí de este modo con las palabras del señor presidente de la nación ha quedado presentado el proyecto agroindustrial agradecemos a todos y todas por habernos acompañado proyecto agroindustrial presentado y algunas frases que ha dejado el presidente de la nación yo destaque esto no es lo mismo comer que alimentarse en el marco de un discurso en el que habló de la concentración de la producción de alimentos de la peligrosa concentración de alimentos dijo textual mejor redistribución eso es lo que vamos a buscar donde la riqueza se ha concentrado peligrosamente y la producción de alimentos también dijo nosotros necesitamos exportar y más aún por la deuda que nos han dejado digo dos o tres frases que marcaron un poco el eje de la palabra del presidente acompañado de Cristina lo que hay en Argentina es concentración de pobreza no de riqueza habló de la calidad de los alimentos también en un momento de la producción tanto para los que se consumen acá como los que mandamos y marcó tres ejes inversión producción y trabajo este plan o esta etapa es una etapa que se abre insisto con un desafío de crear 700.000 puestos de trabajo lo hemos escuchado muchas veces en un plazo de acá hasta 2030 se habla también de un programa que genere 200 millones de toneladas de productos que nazcan en el campo y que puedan exportarse una serie de datos que se conocieron hoy anuncios fundamentalmente anuncios digamos estamos en época electoral estos anuncios tienen su importancia digamos para si vos los escribís en un proyecto de país sin la dicotomía campo industria sin conversión digo como lo viste Luis como lo viste vos Jorge me parece que son parches parches y parches a la rueda la rueda ya no tiene más lugar donde ponerle parches viste que en un momento tenés que cambiar la rueda a mí me da la sensación que la Argentina tiene que cambiar definitivamente de sistema ya no da más este sistema que siguen emparchando y emparchando y emparchando y las intenciones deben ser buenas del presidente se me ocurre hoy debe tener algunos asesores que le dicen por este camino pero ya hemos probado 400 millones de veces por el mismo camino el mismo camino de parches y de programas especiales para tal cosa con un presupuesto especial que van a producir la felicidad de tantas millones de personas y no lo producen el resultado es cada vez más pobres cada vez más desiguales cada vez más miserables como sociedad hay que revertirlo a esto y lo decíamos antes de que hablaba el presidente hay un es tan abismal donde se ha corrido la Argentina tanto se ha corrido la Argentina del sentido común de la lógica de la ciencia de que 2 más 2 es 4 y no es 8 afortunada o lamentablemente se ha corrido tanto de ahí que la agenda que para la agenda lógica normal que en cualquier país europeo en Estados Unidos en cualquier país lógico del mundo es lo habitual tanto de las izquierdas como de las derechas acá es una agenda inaplicable de unos extraterrestres como espero mi ley que andan diciendo cosas no es lo lógico es volver al 2 más 2 es 4 ahora Luis compartimos información de último momento si la presentamos de esta manera atención se acaba de conocer el parte médico brindado por el sanatorio Mater Dei y aquí lo vemos en imágenes acerca de la salud de Mirta Legrán la señora Mirta Legrán ingresó al sanatorio a las 15 a realizarse estudios en el servicio de cardiología a las 17 se le realizó una cine coronariografía encontrándose una obstrucción coronaria resolviéndose con la colocación de dos stands se encuentra recuperándose en una habitación de unidad coronaria para su mejor control está en excelente estado de ánimo acompañada por su familia el nuevo parte mañana a las 11 así lo especifica este parte médico brindado hace instantes por el sanatorio Mater Dei emitiremos mañana a las 11 un nuevo parte médico agradecemos a todos el respeto y las muestras de cariño previamente este parte médico Nacho Viale en un tweet le había agradecido a la gente que se preocupó por la salud de Mirta mi abuela está muy bien puso Nacho Viale en sus redes muchas gracias por la preocupación a toda la gente a los que escribieron y a los medios muy bien este icono viviente de nuestro proceso cultural que es Mirta Legrán tuvo malestar a la mañana el médico personal es el que le indicó que fuera al sanatorio Mater Dei hacerse una serie de estudios y determinaron la colocación de dos sentidos le decíamos todos por supuesto la pronta recuperación y ese susto ya no es tan susto como esta mañana bueno es una contingencia que sucede con la existencia retomamos entonces ya Luis había hablado sobre este anuncio que interpretación haces vos sobre este anuncio yo digo lo siguiente me parece que los ciudadanos están empezando a comprender que hay un loop que siempre tiene que ver con promesas y que después nunca se concretan para sacarlo a Alberto y no patearlo en el suelo a la altura de la circunstancia voy a recordar una de Macri Macri después del G20 le vendió a la sociedad que había hecho un acuerdo que si no recuerdo mal con Japón para venderle arándanos y que la industria del arándano iba a generar un nivel de crecimiento del empleo que iba a ser nunca antes visto y todavía lo estamos esperando lo que yo te pregunto Luis bueno en la pandemia los anuncios de las vacunas y la producción de te acordás local de un laboratorio que estuvieron todos el presidente la pregunta que yo te quiero hacer Luis es en qué momento vos crees que crecemos y que dejamos que dejamos de creer en Papá Noel porque digo hoy es 23 de diciembre Papá Noel nos anuncia que va a venir mañana con la bolsa llena de caramelo y el 25 nos vamos a dar cuenta de que no la semana que viene va a ser de vuelta 23 de diciembre porque va a haber otro anuncio ¿cuándo rompemos la cadena de creer que Papá Noel existe? cuando nos animemos a entender que hay un sistema que está complicado en la Argentina independientemente de las personas que lo representen que gobiernan más los problemas que los presidentes exactamente los problemas y hay ciertos poderes que están ya enquistados casi en forma permanente y que sobreviven o se favorecen de la decadencia del sistema que provoca la decadencia argentina nadie se favorece de la decadencia porque todo es más chico pero hay una serie de ya instituciones podría decirse argentinas muy típicas argentinas mafias en otras partes serían que se van beneficiando y beneficiando y beneficiando y que no quieren que el sistema cambie hace pocos días se celebraron las PASO y el sistema electoral es el mismo el mismo desde el año 73 no se cambió nada las boletas los fiscales los punteros la plata negra el financiamiento negro las lapiceras las lapiceras nada se roban los votos en una enorme cantidad de localidades argentinas no se cambió nada porque nadie lo quiere cambiar ni los rubios ni los menos rubios ni los que hablan con acento del conurbano o de los barrios más altos de Buenos Aires nadie quiere cambiar una coma de este sistema muchas gracias ahora para retomar y presentar por supuesto te quedas si claro te acompaño además son medios coterraños si bien José Octavio Bordón es rosarino de origen pero de adopción mendocino vos sos mendocino también así que Pilo buenas noches muchas gracias por estar y la primer pregunta quiero dirigirla a tu interpretación del resultado de la PASO y algo que me comentaste off the record que le daba relevancia al periodo que va desde el final de las elecciones generales de las definitivas hasta que termine el mandato de Alberto Fernández ¿no? exactamente porque si bien la Argentina tuvo una crisis muy profunda en 1975 y después tuvo una dictadura que fue tan sangrienta como las vecinas pero que destruyó mucho más esa Argentina que en un siglo desde las últimas décadas del siglo del 19 hasta 1974 éramos el país con la mejor situación de salud de educación económica empleo etcétera etcétera quedó destruido y de que volvió la democracia que es permanente por eso hay que pensar que hacemos de acá el 2023 no quienes se van de la casa de gobierno sino que hacemos después de de diciembre o a partir de noviembre del 14 hemos resuelto vivir en democracia mejor o peor pero hemos decidido eso pero al mismo tiempo de punta a punta nunca nos hemos podido recuperar hemos tenido momentos de recuperación fracasos y después de no la gran resiliencia argentina hace que volvamos a subir pero cuando llegamos al supuesto éxito siempre salimos de más abajo y llegamos un poco más abajo donde estábamos arriba entonces esto habla de un estancamiento que se ha convertido en decadencia hoy tenemos los datos que no son producto exclusivo de Fernández no es producto exclusivo del presidente Fernández ni producto exclusivo de los cuatro años del presidente Macri ni producto exclusivo de la de la expresidente Cristina Fernández por lo tanto como no es exclusivo de nadie y hay responsabilidad de todos es hora de que paremos la pelota dicho lo cual que para mí es lo más importante porque los arándanos fueron importantes hoy en Uruguay en Argentina se producen mucho más arándanos y se venden mucho más arándanos ahora imaginar que el cambio de los arándanos nos va a cambiar a la Argentina si seguimos funcionando igual porque solamente funciona está bien que funcione mejor está bien que la calidad sea mejor está bien que aprovechemos y aprendamos cuando hay momentos climáticos que nos permiten entrar en la mejor etapa de precio en los grandes mercados consumidores pero esos anuncios hay que ponerlos en el marco de un proyecto de país si pero yo coincido con vos con la crítica no no ya lo sé pero hay me parece que apuntás a ponerlo en medida ahora para ponerlo en medida desde el rol del ciudadano el ciudadano tiene que entender el tamaño de las cosas del estado no a ver yo te anuncio que va a haber arándanos y te explico que eso nos va a salvar y vos tenés que decir no 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 nos va a salvar es lo que te estoy diciendo anuncio vaca muerta te digo listo ahora somos un emirato y vos lo mirás y decís no no vamos a un emirato en una de esas mejor un poco Neuquén algo así el gobierno reparte cuatro heladeras y todos temen que se pueda dar vuelta a la elección digo Pilo estamos en una fantasía infantil basada siempre en miedos donde creemos que las cosas se pueden dar vuelta de campana con soplos de botella eso vos por eso no disentí con vos al contrario no no ya ya digo la decisión de la arándano es buena como otra cantidad de decisiones lo que pasa es que no hay un camino no digo un proyecto único una unidad nacional exacta entonces vuelvo ahora al tema de la coyuntura porque me parece que este es el tema central la elección claramente confirma algo de lo cual estamos viviendo desde 1983 hasta la fecha aquí nadie tiene por designio divino la mayoría ni la expresión de la diversidad gracias a Dios del pueblo argentino lo que no me gusta es la diversidad de cada vez hay menos gente con más plata y más gente con menos plata esa diversidad es lamentable la otra es la riqueza de una democracia republicana y federal entonces nadie es el dueño de esa democracia no solamente porque sepamos que no es bueno sino porque los datos lo demuestran el justicialismo nunca había perdido legalmente una elección desde 1946 que ganó Perón perdió o perdimos en el 83 peor en el 85 se perdió después del triunfo en el 89 se volvió a perder en el mediano término del segundo mandato del presidente Menem se perdió en la presidencial del 99 se perdió en el medio término con Néstor Kirchner candidato en el medio término del 2009 se perdió de nuevo con Cristina candidata en la provincia de Buenos Aires en el medio término del 2011 y ahora se perdió en las PASO entonces esto es un dato que conmociona al que está en el poder sobre todo cuando no lo espera pero no es algo nuevo en la Argentina lo que hay que entender que en la Argentina están hasta ahora que esto nos da una estabilidad pero la estabilidad del estancamiento tiene dos grandes coaliciones políticas que vienen gobernando y que no pasa como está pasando en otros lugares que se desarma todo entre los dos con sus más y con sus menos están siempre en el 80% de los votos casi siempre en el 80% de los votos Bordón están saliendo de casa de gobierno en instantes Cristina Fernández ¿cómo lo ve al presidente de la nación? ¿y qué rol está teniendo Cristina Fernández en este momento el gobierno? Mire esta fue una derrota que no quisiera que sea inevitable ni igual el día 14 pero ha sido un golpe muy fuerte ¿por qué? porque el plan que tenía el oficialismo la coalición de gobierno era un plan que suponía mantener la mayoría en el Senado y tratar aunque sea por un voto de conquistar de pasar de ser la primer minoría a ser la mayoría en diputados pueden perder las dos cosas entonces esta elección si uno la traslada automática en el 2019 no se repitió en automático la presidencial pero tampoco la pudieron revertir entonces si uno la traslada en automático pierden las dos ¿qué es después de una semana de desencuentros confusión y que aumentó la debilidad del gobierno por esa pelea pública y esa mala decisión de las cosas que hoy no hay un plan al 2030 ni al 2023 hay un plan al 14 que leyó a donde han perdido y todos los motivos porque no es uno ni el otro todos los motivos que han llevado a este tema uno de los motivos es que a través de los años se fue desarmando en el imaginario de la gente y en el funcionamiento del gobierno en que era una coalición entre un justicialismo más tradicional o si tú quieres más institucional republicano y el cristinismo eso fue lo que sacó el 48% de los votos no el 60% el 48% las imágenes se fueron unificando ustedes lo están analizando prácticamente hoy Massa el presidente Fernández y Cristina Fernández de Kirchner son visualizados muy similarmente esto es el elemento imagen voto lo que ha pasado lo que ha logrado hacer la oposición por mantenerse unida a la defensiva fue mantener la razonable elección que hizo en la elección no en las PASO en la elección del 2019 entonces yo creo que están debilitados todos frente a esto y termino rápidamente que hicieron lo primero fue bueno hay que repartir ciertos bienes más rápidamente eso para los que menos tienen y que piensan que no fueron a votar por eso yo tengo mis dudas pero acá tienen expertos que lo habrán analizado con datos segundo la clase hay que hacer algunas cosas para la clase media baja que está enojada porque ellos trabajan pagan la luz pagan impuestos y al final del mes tienen menos platas que los que están sin trabajar y los sectores medios que votaron ilusionados a una renovación del justicialismo ya se fueron entonces están buscando retener eso por un lado segundo están territorializando el gobierno por eso lo sacaron momentáneamente al presidente de la conducción no del país sino de la conducción de este proyecto para que acompañe igual que Cristina y entonces el gobierno nacional hay una fuerte presencia de experiencia y de peso territorial la liga de los gobernadores Pilo claro de alguna manera no es que sea una liga pero de alguna manera y a nivel de la provincia de Buenos Aires que es lo que necesitan revertir entonces la segunda medida porque son tres es ahí los mini gobernadores digamos que son los poderosos intendentes que en algunos casos son más población que en las provincias y lo tercero es provincialicemos el resto de la elección porque en algunas provincias no voy a mencionar cuáles que sea elección nacional o que sea elección local es igual de buena o igual de mala sobre todo es igual de mala pero en otros lugares si la provincializan pueden mejorar un poco porque la imagen del gobierno local es un poco mejor que la imagen del gobierno nacional y después medidas como esta a mí me encanta que hablemos de esto ahora lo mismo que los arándanos yo yo suscribiría lo poco que escuché de lo que dijo el presidente el problema es si nosotros no recuperamos la confianza interna que es la más importante del consumidor y del inversor productor para arrastrar después la confianza internacional para que la inversión sea genuina y no especulativa no salimos y esto sí que es la agenda para el oficialismo sea cual sea el resultado y después que el oficialismo mueva las fichas blancas es como el ajedrez el que mueve el juego es el que tiene el gobierno y la mayoría si no juega bien no hay un mínimo de armonía y después si la oposición si hay un buen juego de las blancas con las negras tiene que jugar en un mismo sentido no para ser iguales sino para que haya partido porque si no nos vamos a quedar sin referir sin Leisman sin público y los jugadores jugando entre ellos sin reglas de juego y ahí esto se va a seguir agravando como se viene agravando surgen más datos acerca de la salud de Mirta Legrán está Daniel Ambrosino en la calle en uno de los móviles Daniel buenas tardes hola Eduardo hola Carlos ¿cómo están? ¿qué tal? acá estamos en la casa de la señora Mirta Legrán donde hoy a las 13.40 se recibió un código rojo de emergencia por el cuadro de salud un dolor muy fuerte en el pecho que tenía la señora Mirta Legrán donde se llamaron a varias ambulancias y fue trasladada después a la clínica Mater Dei donde hoy a las 5 de la tarde obviamente le realizaron dos estén la información concreta a este momento a esta hora ya con muchísima más tranquilidad es que se encuentra en la habitación de unidad coronaria de la Mater Dei ya descansando después de la intervención quirúrgica que tuvo y obviamente con la tranquilidad del comunicado de la clínica y de su propio nieto Nacho Viale que lo publicó en su cuenta de Twitter básicamente donde él mismo dice mi abuela está muy bien muchas gracias a todos por la preocupación a toda la gente y también publica en otro tweet el parte médico además donde agradece muchísimo el profesionalismo y la calidad humana de la gente de la clínica Daniel digo la operación no fue programada lógicamente se le colocaron dos estén porque el cuadro así lo ameritaba digo se sabe porque muchas veces uno se pregunta si había un infarto en curso claro esa es la información que nos va llegando durante toda la tarde lo cierto es que a nosotros durante estos días sobre todo más estando acá en la puerta de la casa nos dijeron que durante la semana vinieron varias veces ambulancias al domicilio de Mirta Alegrán lo cierto es que evidentemente hoy se complicó el cuadro de salud de Mirta y por eso debió ser internada cuando se cursa un código rojo evidentemente tiene que ser un cuadro muy grave sin embargo aquí mismo en la portería los encargados nos dijeron que Mirta bajó acompañada de su asistente personal que vive con ella aquí en su departamento de Elvira todos la conocemos que bajó caminando que se subió a la ambulancia y que ahí fue trasladada a la clínica donde le realizaron toda la batería de estudios y finalmente terminó con dos estén colocados bien o sea se actuó rápidamente se encuentra bien de ánimo han confiado en el mismo parte médico en el parte médico figura básicamente sí que se encuentra bien también lo dice Nacho Viale y hace un ratito Rodrigo Salemi el doctor en América Noticias decía que el postoperatorio en todo caso si todo esperemos que surja de la mejor manera posible alrededor de 72 horas obviamente tendría que estar volviendo ya de alta en su casa y una recuperación obviamente que tendrá que hacer aquí quizás eso mismo después postere un poco los especiales que tenían pensado para el mes de octubre para hacer con Mirta en su programa sería la vuelta de Mirta en varios especiales de acá a fin de año hasta que termine el ciclo que bueno obviamente lo está haciendo Juanita Viale y bueno esperamos obviamente que el sábado o el domingo Juana en su programa dé un poco más de información con respecto a esto en el parte médico también dice que mañana alrededor de las 11 de la mañana va a haber otro parte médico informando el cuadro y la evolución de Mirta Alegrano bien y la situación está monitoreada permanentemente porque justamente al estar en la unidad coronaria tiene todos los cuidados que corresponden recordemos que la colocación de dos estén hoy es algo completamente menor y asimilable por el paciente y que puede hasta quizás irse al día siguiente pero creo que la decisión es mantenerla muy pero muy bien observada en estas primeras horas y vos le sumas algo que podrían ser 72 horas eso claro es lo que dijo Salemi hoy a la tarde que podría ser el cuadro de recuperación en el caso de Mirta Alegrán ojalá sea antes y venga a su casa no hay nada como estar en la casa de uno recuperarse en la casa de uno con las comodidades que debe tener Mirta Alegrán seguramente y después acompañada también de su entorno de sus amigos y sobre todo de su familia bien Daniel muchísimas gracias por toda la información gracias Daniel gracias a ustedes chicos bien retomamos entonces esto era inevitable conocer cómo estaba desarrollándose después de la colocación de los estén a la señora Mirta le dirán cómo se estaba desarrollando su salud Carlos yo creo que los espectadores vamos a ser sinceros deben estar en este momento por lo menos por unas horas más preocupados por la salud de este ícono como dijiste vos que por los anuncios del presidente y por lo que estamos conversando acá eso es ser un ícono te hago un alto pilo sí sí seguro pero bueno así es yo también estaba esperando hablando de los anuncios está Cristian Balbo exactamente preséntelo mi querido Cristian Balbo en Casa Rosada ¿qué está pasando ahora Cristian? Eduardo Carlos colegas la imagen de la esplanada de la Casa Rosada recién los granaderos hicieron el cambio de guardia en ese vehículo que tiene luces encendidas va a subir la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ya está todo dispuesto era la postal política que faltaba del rompecabezas después de la derrota del pasado 12 de septiembre y la situación compleja que vio el propio gobierno con varios integrantes de gabinete que tuvieron que abandonar su cargo se da esta imagen esta postal en el salón del bicentenario fue el encuentro entre el jefe de estado el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta fue en el marco de la presentación del proyecto de ley de fomento al desarrollo agroindustrial y a partir de ahora claro se inicia una nueva etapa porque lo que había ocurrido a lo largo de toda la semana es que el presidente se había bajado de la agenda de gestión para participar de encuentros de cercanía con jubilados con trabajadores con empresarios lo hizo en Pilar en Ituzangó ayer en la localidad de Merlo y hoy vuelve a ubicarse en el centro de la escena pero acompañado por la vicepresidenta por eso es una postal política relevante verlos a los dos juntos mirando ya hacia el 14 de noviembre y con un Juan Manzur que hoy también participó en una conferencia de prensa aquí en la Casa Rosada que tuvo que ver con la apertura que se está dando en materia sanitaria sobre todo con el regreso a los estadios con un 50% de aforo los mayores de 18 años van a poder ingresar con una dosis los menores de 18 años van a poder ingresar a los estadios sin ningún tipo de certificado pero en ese momento le preguntamos en la conferencia a Juan Manzur por el índice de pobreza que se dio a conocer en la jornada de hoy de 40.6 y Manzur en esa conferencia respondió a esa pregunta que le duele ese índice de pobreza y que están redoblando los esfuerzos para modificarlo un Juan Manzur muy protagonista en este gobierno con una agenda muy cargada de las 7 y media de la mañana y que hoy se suma la vicepresidenta aquí en la Casa de Gobierno y estamos esperando que se retire bien, o sea se confirmó que se retira ahora en los próximos minutos ese vehículo es el que tiene que trasladarla hacia su domicilio está el personal de seguridad así que en momentos tendría que salir por la puerta de acceso principal por el salón de los bustos donde está el busto inclusive de Néstor Kirchner va a pasar junto al busto de quien fue su marido y saldría y subiría el vehículo que vemos en pantalla para retirarse a su domicilio ya volvemos cualquier novedad tenés prioridades desde allí desde Casa de Gobierno tenemos el momento en el que Cristina Fernández llegaba no a Casa Rosada sino al lugar donde se brindó ese discurso del presidente Alberto Fernández y esta es la llegada de Cristina Fernández a Verge Acobe usted que tiene mejor vista allí vemos a la vicepresidenta está a su lado detrás de ella iba Alberto Fernández se lo observa Julián Domínguez que fue uno de los primeros oradores lógicamente se trata de un programa de fomento al desarrollo agroindustrial un Julián Domínguez muy activo por estos días reuniones con la mesa de enlace con gobernadores y demás actores del mundo del campo en el Museo del Bicentenario en el Museo del Bicentenario parece por la estética silencio absoluto en el ingreso sin ningún tipo de gesto ni de diálogo en la previa de lo que fue el discurso del presidente ¿no Jorge? es increíble porque el que filma fíjate fíjate que el que filma siempre tiene en el centro a Cristina y después cuando se sientan los dos no se puede decidir quién de los dos está en el centro y entonces deja el centro en blanco es increíble bueno ya que nos lleva a las minucias el amigo Jorge a mí me gustaría saber a ver cómo fue el trayecto desde el ingreso si fue al despacho de Guadó de Pedro no si estuvieron separados si fue al despacho presidencial ¿por dónde anduvo? ¿por dónde anduvo? ¿por dónde anduvo? ¿por dónde anduvo? yo quisiera pues pero no dejémoslo me dicen que hubo sonrisas al final no está en esta en esta imagen que hubo alguna sonrisa al final como si nada hubiese ocurrido como si no hubiese existido esa carta puede ser que hubo con pedido de renuncias y demás ella lo hizo presidente bueno pero ya está bueno ya está no 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 lo propuso señora hágase cargo lo propuso y le quedó la fórmula hágase cargo y después le comió sí y después le comió a ver Dualde lo hizo presidente a Néstor pero son cosas diferentes dos años después dos años ella lo propone y le ofrece que sea candidato a presidente hágase cargo señora hágase cargo lo hizo presidente ella no pero no la gente lo interesante es que ella ella Fernández solito sin Cristina atrás sin haber sido propuesto por Cristina no era presidente y el apoyo de Sergio Massa sin duda sin duda sin duda bueno retomamos yo quería rescatar algo si me permitís tenerlo al pilo enfrente vos decías el ex gobernador de Mendoza mi provincia la verdad que lo presenté muy brevemente porque bueno fue candidato a presidente fue senador fue diputado es presidente del CARI que embajador fue embajador en Chile y además en el CARI hoy es el presidente y que tiene que ver y le haremos alguna pregunta sobre las relaciones internacionales pero sabés que yo quiero decir una cosa yo era muchos años atrás era joven era el diputado más joven de la Argentina opositor al gobernador Bordón yo me acuerdo en esa época se puso en marcha con el peronismo en el poder un plan que contempló mucho los intereses privados de la vitivinicultura muchísimo y se estableció una política de Estado un modelo de trabajo que todavía da sus frutos y la vitivinicultura mendocina perdónen el resto de las provincias pero es el 85% de la vitivinicultura argentina logró con el tiempo éxitos impresionantes impensados en ese momento yo te voy a agregar algo que a lo mejor al Pilo no le va a gustar recordarlo o si Pilo en aquel momento vuelta la democracia además yo estuve con él cuando compitió con Menem por supuesto como jefe de campaña pero la característica que tenía Pilo Pilo tenía una organización en aquel momento es decir trabajaban en equipo tanto es así que los componentes de esa organización fueron sucesivamente gobernadores claro bueno pero lo que yo te quiero señalar Carlos es que no se les ocurrió eran los peronistas de Mendoza no se les ocurrió enfrentar a los bodegueros y a los vitivinicultores todo lo contrario se armó algo de colaboración el Estado tenía su rol básicamente el crecimiento lo protagonizó aprovechando los años 90 la actividad privada la inversión extranjera y en vez de ser un obstáculo fueron un motor facilitaron no le podemos rendir el homenaje a Bordón porque Bordón facilitó después fueron infinidad de actores los que provocaron el crecimiento de la industria vitivinícola argentina que es un orgullo entero un orgullo para todo el país ahora se logró con un plan con una inteligencia con un sostenimiento de largo plazo podríamos imitar un poco eso en vez de enfrentar confrontar con el campo aliarnos con el campo que un gobierno se alíe con el campo Luis quiero aclarar que la presencia tuya hoy acá es absolutamente casual casual no es que es un efecto de producción que el gobierno no estamos homenajeando el piloto yo estoy homenajeando un estilo que sirvió en su momento para una industria que estaba muy golpeada teníamos un complejo de inferioridad con Chile abismal volvemos a la actualidad Pilo nos estabas explicando los tres puntos digamos que harían aprovechar el tiempo de una transición digamos no tenemos mucho tiempo para perder te pregunto vos hablabas de un proyecto ¿cómo haces para equilibrar no el corsi ricorsi el péndulo que va desde lo agro exportador casi como mono exportación no es así pero al otro péndulo ¿cómo haces para buscar la armonía entre la industria y el agro por decirlo y el agro? primero recuperando el valor de la política aunque la gente esté muy enojada con los políticos porque esto finalmente es lo que en cualquier caso al final son los que tienen la responsabilidad no de hacer que un país crezca pero si de garantizar las reglas de juego y la mínima armonía para que el sector privado el sector social y la eficiencia de un Estado transparente y que cumple a la hora de recaudar y a la hora de gastar con el rol que el Estado se prevé porque no es el mismo lo mismo que espera el votante que paga impuestos en Estados Unidos que lo que espera del Estado el votante que paga impuestos en Noruega o en Suecia son maneras distintas de estas democracias republicanas de organizarse el problema es cuando uno le ofrece digamos la presión tributaria para los que aportan porque hay mucha evasión de los países que el Estado tiene más lugar y le ofrece productos menores que los que cobran menos por lo que hace el Estado en otros lugares entonces este es un problema fundamental pero ahí tiene que estar la capacidad de conciliar por eso yo creo que la situación de la Argentina es dramática hoy la verdad estamos conmovidos para que Mirta mejore estamos escuchando al presidente estamos acá pero el dato de la pobreza que no es nuevo y que viene creciendo de periodo a periodo con pequeñas mejoras ya hoy prácticamente la mitad de la Argentina la tenemos casi afuera económico y socialmente todavía no la tenemos totalmente afuera culturalmente porque eso que construimos en un siglo no se ha terminado de destruir esa es la capacidad de recuperación de la Argentina pero esto es dramático entonces voy si esta elección que yo creo que más allá de los resultados creo que podrán mejorar es muy difícil revertirla quiero decirte lo esperable es que con lo mejor que puede esperar el gobierno es salvar aunque sea por un voto la mayoría en el Senado pero obviamente no va a poder controlar diputados por más que se recuperen esto no es un drama es una buena noticia porque esto va a ayudar a funcionar republicanamente realmente Bordón cree que es así que va a ayudar a funcionar a la república tiene que ayudar ah tiene que ayudar conociendo los actores frente de todos junto por el cambio lo que han hecho cada uno cuando fueron estuvieron en roles diferentes bueno pero si no nos tenemos que suicidar o sea una cosa es el optimismo ingenuo yo trato de no ser ingenuo y otra cosa es la práctica del pesimismo trágico permanente porque hay países que han salido entonces no nos condenemos al pesimismo absoluto porque eso nos llevaría a un autoritarismo peor no eso que se llama pesimismo en una de esas pilo es mirarse al espejo y decir che la cagamos con todo con todo con todo con todo y tenemos que arrancar de cero no es para suicidarse es para torcer el rumbo ningún país arranca de cero está bien pero Bordón dijo hace unos minutos una frase extraordinaria y la pobreza es lo que marca que fue textual no es exclusividad o exclusivo de nadie pero es responsabilidad de todos digo esto es lo que tiene que sentar las bases para un diálogo de todos los actores políticos claro pero discutamos los temas de fondo con agenda con agenda pero tiene que haber una convocatoria si convoca el gobierno digo porque acá son todos eslóganes la campaña pasada las paso ponele la discusión las discusiones eran absolutamente banales ultra banales ultra banales y los problemas no son banales los problemas son reales y muy profundos y son bastante claros y diagnosticados por todos hay un montón de problemas argentinos que el diagnóstico es casi común ya todos saben que la inflación se produce por tal y cual razón y que la Argentina es un adicto a las a los procedimientos que generan inflación a ciertos procedimientos a ciertos caminos que generan inflación bueno como hacemos para curarnos de la adicción a esos caminos como sociedad como país como lo sabemos todos los gobernadores lo saben los intendentes lo saben los opositores los oficialistas sentémonos a la mesa a hablar de esos temas de verdad y con las propuestas de solución que tampoco ya son tan divergentes a esta altura de las cuales estar urgente también estar urgente que pasa el 15 de noviembre que pasa después de las elecciones hay tres problemas dos problemas uno que ya mencioné mientras pensemos un sector o los otros que somos los dueños de toda la verdad que no significa no tener convicciones yo tengo las mías pero he tenido que escuchar y aprender en la vida también de que todo lo que para mí eran verdades en función de mis convicciones llamémosle filosóficas doctrinarias la realidad demostró que algunas cosas van a cambiar y que en algunas mi proyección desde mis valores hacia la realidad no era la más correcta y esto nos ha pasado a todos y no estaríamos como estamos segundo también hay que entender dos cosas que parecen técnicas ni el Estado ni el mercado son creaciones divinas son proyectos civilizatorios que se construyeron a través del tiempo con una manera de expresar en nuestras democracias republicanas y federal para el caso argentino para que no nos matemos para distribuir la comida y para que no nos matemos para distribuir el poder entonces si entendemos estas dos cosas tenemos el primer paso segundo tu pregunta claramente hoy empieza a haber un consenso que no existió por muchos años no podemos seguir teniendo un Estado ineficiente que le cobra cada vez a menos que son los que producen o los que están en blanco y que cada vez tiene que dar más beneficios sociales a los que no trabajan con los impuestos que cobra porque cada día cada vez son menos los que aportan cada vez son menos los que aportan y ya se empiezan a ir entonces esto no va más ahora no es serio que un opositor simplemente diga ah con los con los con los subsidios no se resuelve nada pará junto con decir este es el objetivo que la gente viva de su trabajo como vivía hasta 1974 y no digo solo por Perón yo tengo yo he sido justicialista y lo hice frente a dos dictaduras y lo fui en el momento de la derrota para recuperarlo y no soy militante partidario si político de ninguna estructura ni de ninguna elección desde que me fui del Senado en el año 96 97 entonces desde esta visión que no es la mía es la del país lo que yo quiero decir es lo siguiente también hay que decirle a la gente como hacemos la transición porque hoy bueno podés decir cancelo todas las ayudas sociales y que se me muera de hambre el 30% de los jóvenes y de los niños y tengas una tragedia en la Argentina también si se da eso es una tragedia que ya tenemos porque se están comprometiendo el futuro entre la mala alimentación hasta los 12 14 años o la falta de alimentación más el Paco no la droga sofisticada de calidad que hace que algunos drogadictos viven hasta los 60 o 70 años sino aquellos que les comen cerebro entre esas dos cosas nos estamos comiendo un pedazo de virus los datos de la pobreza de hoy que veíamos son terribles 40,6% más del 60% de los chicos menores claro 6 de cada 10 niños o jóvenes de entre 4 y 17 años están en un nivel de pobreza 6 de cada 10 chicos argentinos Edu la mitad de los que egresan de una universidad con el título en la mano no tiene lectura comprensiva la Argentina ya explotó no tenemos que esperar la explosión en la plaza de mayo de un presidente exactamente por eso este balance político este balance político puede ser el balance de la decadencia por eso si no lo aprovechamos para empezar un cambio que no puede ser de cero ni Alemania después de la guerra no 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 pero de cero está mal dicho porque no hay nada que arranque de cero pero yo lo decía respecto de que una persona empieza a torcer el rumbo de su propia vida cuando se mira al espejo y se ve crudamente no cuando se maquilla o cuando se pasa rosca hacia el suicidio es un drama yo creo que inclusive tomando tu metáfora y no es la primera vez que lo digo es más grave todavía que la imaginaria explosión que pueda ocurrir en plaza de mayo que no va a ocurrir la implosión silente o la inmigración o la inmigración masiva y transformarnos en un país como tantos que hay algunos de nuestra región en donde el principal ingreso de divisas se transforman en las remesas de los emigrados que empiezan a mandar dinero a sus familias como tantos países de Centroamérica y otros países de Sudamérica totalmente hay y eso vamos camino a eso hay explosiones que no se ven por la tradición yo ayer di una conferencia en Tucumán y la gente que estaba en la conferencia me preguntó si el país podía explotar y yo le dije salgan a la calle que acá en Tucumán ya explotó esta Argentina ya explotó yo te hago una pregunta Pilo de algo que decías hace un rato cuando hablabas de que las elecciones se polarizan en el 70 75 hasta el 80 por ciento entonces el sistema vos no lo ves en disolución porque hay mucha gente batiendo al parche diciendo que los problemas de la Argentina tienen que ver con que ya no tenemos dos grandes partidos hegemónicos con dos grandes líderes psicópatas y enamorantes digamos es decir ahora la Argentina está dominada por dos coaliciones que se reformulan todo el tiempo que cambian de nombre siempre que tiene a los partidos del siglo pasado adentro pero en un lugar simbólico eso vos lo ves trágico lo ves simplemente ni mejor ni peor lo veo como una oportunidad si toman conciencia que han sido exitosas coaliciones para llegar al gobierno pero que no se prepararon para gobernar en coalición y te pongo el ejemplo de Fernández Cristina podríamos poner en otros casos pero es más dramático porque ciertamente la gente votó esto votó que la vicepresidenta es más poderosa que el presidente hoy se han unificado o sea que todo lo que mucha gente puso en los que venían los que no estaban ni vinieron que volvieron en realidad hoy eso ya no existe pueden tener una opinión de uno o otro mejor pero está unificado eso explica el 30% eso explica el 34% en la provincia de Buenos Aires que no es la primera vez que sacan 34% en la provincia de Buenos Aires no, es lo usual segundo lo primero es entender que la coalición electoral tiene que pensar en la coalición de gobierno y esto por ejemplo para este gobierno lo dije al principio el gobierno con esperanza aunque no lo voté significaba dos cosas primero que el presidente supiera que tenía que conducir esa coalición diversa porque era y es diversa adentro solamente el oportunismo de algunos hace que parezca que está todo igual eso no ha existido y segundo aprovechar el funcionamiento de la coalición diversa de esa coalición no hegemónica para poder dialogar con sectores importantes del resto de la sociedad entre ellos la oposición política para construir una transición porque un país como esta crisis que suponga que un gobierno solo y sin diálogo con el resto por eso hicimos lo del vino porque yo no hacía nada que no me pusiera de acuerdo con la oposición goberné tres años con minoría legislativa y los cuatro años con una corte que estaba votada y miembros radicales pero claro habíamos dialogado antes también y dialogamos si no no hubiera durado 20 años la política y mejorado lo mismo con el tema de medicina nuclear hoy el centro de medicina nuclear que fue el primero de esa importancia en Argentina y que sigue siendo el más importante y donde recula llega perdón arriba casi todos los centros este hoy funciona mejor que el día que yo lo inauguré con la presencia del gobernador que me precedió ¿por qué? porque tiene un sistema de administración donde hemos tenido 10 gobernadores y recién ahora tenemos dos directores de ese centro médico hoy está mejor porque lo pudieron renovar cuando lo inauguramos era magnífico hoy es mejor porque lo pudieron renovar ¿por qué? porque no era el centro de Bordón y de su partido era el centro de la salud mendocina aguantame un poquito Pilo Luis te liberamos a vos bueno muchas gracias gracias por habernos acompañado al contrario un gusto y a vos Pilo te dejo una pregunta para después de la pausa ya que estás en el CARI me gustaría muy brevemente con qué expectativa ve el mundo hoy a nuestro país muy bien retomamos Viviana con vos y la última parte de la entrevista con Bordón formulé la pregunta antes del corte Pilo vos que estás en las relaciones internacionales en este momento ¿qué ventana de oportunidad tenemos? ¿cómo nos ven? ¿nos creen? ¿no nos creen? cortito ¿cómo nos ven la gente que nos mira que no son las masas populares de cada país salvo los vecinos? en general nos ven o con una caricatura muy corta somos un país de gran desorden permanente entonces mucho más que Messi Maradona Eva Perón no, no conocen o conocen algo y entonces les encanta la Argentina les encanta nuestro vino nuestras carnes nuestros paisajes y cómo somos ¿no? y cómo somos ahora perdón Bordón ¿sale Cristina Fernández? a ver allí estamos observando la salida de la vicepresidenta que saluda ¿está Cristian Balbo? bueno allí tenemos la imagen de la vicepresidenta Cristina Fernández saludando hacia las cámaras por la esplanada pasó por el salón de los bustos estuvo después del acto del que participó junto al presidente Alberto Fernández donde no hizo uso de la palabra prácticamente una hora más dentro de la casa rosada por lo que pudimos averiguar estuvo en el despacho del ministro del interior de Eduardo de Pedro por más de media hora no pasó por el despacho presidencial el jefe de estado el jefe de estado todavía permanece aquí en la casa rosada está el helicóptero presidencial Sikorsky preparado pero teníamos esa imagen la vicepresidenta retirándose de la casa de gobierno va a pasar acá por a ver si pasa por acá no va a salir por Irigoyen ahí van los vehículos a velocidad gracias Cris gracias Cristian un abrazo hasta luego Pilo entonces brevísimo 15 segundos cerrá el concepto de cómo nos ven rápidamente ya señalaste algunos puntos primero no nos ven como un país irrelevante pero nos ven como un país con el cual no se puede confiar se nos ven valoran mucho la Argentina que no es que sea muy relevante no es un gran problema pero que pasa y esto lo piensan todos con sus distintos intereses los Estados Unidos los chinos los rusos los vecinos eso es lo primero que hay que recuperar y sobre esto que acaban de decir está claro Cristina Fernández va a seguir expresando que la jefa de la coalición es ella y el encargado del ejecutivo el presidente de la nación y te tiro una idea que puede ser un poco revulsiva nosotros tenemos una constitución que no fue como la soñó Alfonsín pero tiene un jefe de gabinete quizás si se repite este resultado tendríamos que tener un jefe de gabinete que sea parte de la coalición porque no hay que sumar adentro el gobierno pero que tenga el acuerdo de la oposición en el Congreso y que dialogue con ellos gracias perdona la prontitud pero tenemos que ir al corte y luego volvemos con el tradicional no mítico pase con Luis Novaresio picante hoy porque hay mucha información hola y ya los saludo al amigo Luis buenas noches hola Carlos iniciamos el mítico pase lo de mítico terminemos la me da como que estamos muy mayores Carlos estás equivocado la mitología no tiene edad es mitología no es crónica es acrónica toma ahí lo tienen manga de ignorante a ustedes tres les acabo de decir esto ¿cómo estamos? bien bien tuvimos mucha actividad porque bueno está lo de Mirta por un lado que felizmente está bien y después fue una lo último fue la entrevista con con el Pilo con Bordón y que te dejó saludos porque dijo que vos sos santafesino pero no sanino él es San Lorenzo San Bueno de la provincia de la ciudad de San Lorenzo sí que está ahí cerca de Rosario sí bueno lo que pasa es que él nace ahí pero después se va a vivir a Mendoza escúchame ahí tiró una idea que podemos discutir hubo dos elementos una la visita de Cristina nuevamente a la Casa Rosada la única foto de conjunto fue la del museo la que tomaron ahí la exposición bueno lo Julián Domínguez bueno eso lo sabe ahora tardó una hora después en irse estuvo en el despacho de Guado de Pedro y después saludó este cuando se iba ahí tengo un punto y seguido me das tu interpretación Jorge sé que está Jorge allí lo saludo a Rosario Nacho y a Martín ¿qué es? ¿qué tengo que leer de esta gestualidad? según lo que viste Carlos lo que viste Jorge ¿qué tengo que leer de esta reaparición de Cristina en Casa de Gobierno al lado del Presidente de la Nación? no habló no pasó por el despacho está ahí viendo qué es lo que sucede Luis porque me parece que ya tampoco hay nada para decir Alberto está absolutamente de rodillos y entregado a ella ahora te diría que ya es casi un elemento embarazoso este hombre que en términos de funcionalidad de la relación venía para hacer una careta un maquillaje para poder ganar y después para tener la culpa de todo finalmente la cosa se complica se acelera lo que tendría que haber sido dentro de un año y medio se descascara ahora y es una situación tensa digamos porque hay que sostenerlo porque nadie quiere ponerse en el lugar de él pero tampoco nadie lo quiere ni lo respeta digamos entonces hay que conducirlo hay que intervenirle el gabinete hay que comerle todos los peones hay que ponerle todos los minutos nuevos y además hay que andar cuidándose de que ponga la cara pero no el audio que es lo que le acaban de decir en términos comunicacionales y me parece que la situación es embarazosa para todos te agrego Luis ahí lo tienen en el control nuestro a lo mejor lo pueden pasar hablando de gestualidades hubo un fragmento de un gesto que hace la Presidente cuando estaba hablando el Presidente de la Nación que hace la Vicepresidente lo tenía se lo mandé en correo bueno si no lo tienen déjenlo si no está nos dicen no hay ningún problema no hay ningún problema pero contalo que gesto viste o que gesto interpretaste porque digamos él estaba hablando de los antecedentes que hacían a la ley y digamos es como un gesto no de podríamos decir como diciendo muy largo está a ver bueno el señor Jefe de Gabinete de Ministros Juan Manzur el señor Ministro de Agricultura Ganadería y Pesca Julián Domínguez nos acompañan de manera virtual los señores gobernadores de las provincias buenas tardes a todos es esto obviamente que es una parte ya avanzada no sé en cuanto del tramo que es un gesto digamos no de desatención pero no de demasiada atención de Cristina la Casa Rosada está mandando en este momento ellos se encontraban en el pasillo presidencial Cristina llegó estuvo en la oficina del Ministerio del Interior cuando Alberto terminó de armar el discurso fue a buscarlo hasta el pasillo presidencial bajaron juntos en el ascensor y caminaron con y después se da la foto esa que envió recién la Casa Rosada en donde en donde se los ve a ellos cuatro juntos antes de ingresar al acto que la acabo de mandar para que digamos en realidad no sé si también la mandó Casa Rosada me corrijo la manda Raybel que es el vocero la mandaron los dos manda también Casa Rosada o sea la foto que se está difundiendo ahora yo digo esto pero quiero escucharlo no es demasiado frasco lo que estamos haciendo en el sentido de ver la gestualidad para mí el gesto principal o sea es Cristina es Cristina frenando tratando de frenar o dando un gesto de ir a la Casa Rosada para decir obviamente que no que esperábamos que se rieran que se aplaudan que se tiren un plato por la cabeza ya lo mostró Cristina en la carta o sea no está todo bien ahora Cristina haciendo un gesto importante pensando que es la tercera vez en 22 meses que va a la Casa Rosada diciendo bueno frenemos las peleas mostremos una foto 10 días atrás no nos imaginábamos que íbamos a tener esta foto tan rápido mi pregunta ahí está esta es la foto la que hace alusión Rosario Yerdi tenés en tu control tenés la que yo mencioné que es brevísima son 10 segundos te aviso que la tienen en tu control si la podemos pasar me adizan y las pasamos esta es la foto que acaba de mandarse tanto de Casa Rosada como de yo digo me resulta de frasco los incorporan Martín a Nacho y a Jorge especialmente pero digo esto para el común de la gente ¿importa algo? o sea mueve el amperímetro no lo que importa es si la medida que anuncian sirve o no sirve a la sociedad yo creo que sí después si lo anuncia Cristina si es de Domínguez si es de Alberto o de Masa o de Masa yo creo que sí al sector que dudaba sobre cómo estaban Cristina y Alberto Fernández hay un sector kirchnerista que después de la carta empezó a dudar del presidente entonces la foto si se quiere lo que llega es para de alguna manera despejar esas dudas si sirve para la Argentina bueno no eso no lo no lo podría responder pero sí para amalgamar al voto duro sí Luis vos decís que por ejemplo voto duro expresemos Alicia Castro de Bonafini igual van a seguir ellos van a seguir criticando van a seguir criticando un mínimo dique sí pone un mínimo dique los para a los ah tengo puedo hacer el memorabilia del día hoy Carlos me permitís el memorabilia cómo no qué dijo Miriam Lewin del intendente Mario Ishi que dijo que la gente se va a levantar contra los medios criqui criqui te puedo agregar un dato de José C. Paz es el distrito de la primera sección electoral que menos vacunas aplicó ¿Ishi? sí apá mira parece que no habló no dio no Miriam Lewin alguien tiene alguna información próximo tema tenemos huellas de la causa Olivosgate bueno juez hay está discutiendo con otro a ver cuál de los dos es no tenemos no tenemos del vacunatorio VIP tenemos y la causa se sigue tramitando sí hasta las últimas cosas de jueza no 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 está bueno me quedaba la otra Cecilia Moró y los supermercados no hubo hoy tuvimos un nuevo pronunciamiento este Carlos que es el diputado Marti Arena el diputado Jujuy del frente de todos que dijo que hay que confiscar todos los depósitos bancarios bueno confiscar yo lo matizaría un poco es nacionalización digamos ¿de quiénes son los depósitos? obviamente de todos los ahorristos y si los nacionalizamos ¿no es un acto confiscatorio? bueno hay que ver cómo se da porque ya hubo actos que los podés a ver yo me estoy ciñendo mucho a la definición jurídica en la realidad cuando fue la crisis del 2001 se aplicó una ley que la votó el Congreso sobre intangibilidad en ese momento de los depósitos y le pasaron por arriba claro cuando salió la ley yo dije agarrate porque si sacan una ley para decir que lo que hay que hacer es lo que hay que hacer es que van a hacer lo contrario ahora me decía Bataglia que la verdad que tuvo un repudio de prácticamente la unanimidad del bloque de todos incluso yo no recuerdo otro proyecto y hubo proyectos polémicos incluso la diputada Vallejos que se yo que se haya esplayado así el frente de todos con un comunicado con redes sociales diciendo no tenemos nada que ver con esto es un proyecto de un solo legislador ahora porque hay que hacer este esfuerzo Vallejos dice que hay que quedarse con las acciones de las empresas que reciben ATP no es Vallejos no es la gente Cecilia Moró dice vamos a cerrar los supermercados no no es no es el frente de todos Cecilia Moró Marti Arena dice no estamos no estamos haciendo no sé le tenemos como pánico pero cuál es el nivel Luis cuál es el nivel de coherencia recontra coherencia son claro porque Vallejos te diría podemos expropiar empresas pero con el sistema financiero no nos metamos entonces ¿dónde está esa avanzada vanguardista progre que quiere ir contra toda la banca que es malísima para la humanidad pero si alguien se descuelga lo dejamos solo digamos pues sí pero digo a mí me pensé que hay un modelo ahí Vallejo Moró Marti Arena representan un modelo que es que el Estado hace lo que se le canta no quiero usar la palabra Venezuela para no exagerar pero con la banca no bueno perdón Carlos que me gustas este memorabilia diario de que pasó con algunos temas te recuerdo que tienen ahí si querés el videíto no sé si ¿de Alberto? sí lo que yo te dije que ya se lo hago a verlo a verlo ahí viene suspenso este es el momento de que nos vean los gestos hay que meterle tensión hay que meterle tensión un poco a la gente yo tenía un maestro en Rosario que nunca había pasado por ninguna facultad y me decía dale tensión y aparecía un negro se ponía negro en la pantalla me decía es un negro artístico no te pongas nervioso así que cuando me digan lo ponemos una pausa dramática no te escucho Zumpa si me estás hablando ahí estamos pero ese ese era casero ah bueno pero estamos complejos estamos complejos hoy con el coso bueno no le veo mucho gesto a la doctora aquí no ahí fijate no no por eso no estuvo esa cara esa cara es una de las tantas Cristina es una persona muy gestual quienes cubrimos casa de gobierno durante la etapa de Cristina Kirchner como presidenta estas caras no pero no significa absolutamente nada les recuerdo que en un acto no hace más que un mes le quitó el micrófono al presidente claro eso era un poco más evidente por supuesto no nada me lo mandaron ahí por eso lo que yo digo lo que yo digo es que me parece que estamos a lo mejor porque nos gusta todo es culpa de los Giacobes de la vida nos gusta poner la lupa en gestos que son muy para nosotros para la gestualidad el problema es que la relación entre Cristina y Alberto está como dijo Giacobes está quebrada Alberto y a Kicillof les intervinieron los gobiernos yo en defensa de los Giacobes de la vida te digo que hemos creado una profesión más o menos digna que si no tendríamos que ir a trabajar en serio te pido un poco de respeto un poquito de respeto lo segundo yo coincido con la línea que adoptaba Nacho hace un rato me parece que lo que está sucediendo hoy por hoy es que Cristina ordena el pensamiento del 30% que tiene y lo ordena de la siguiente manera muchachos Alberto no lo respetamos pero lo cuidamos porque sigue siendo un instrumento absolutamente necesario el tema es que causa pánico en el 70% restante de la opinión pública que los está saliendo cacheteando que no quiere una cosa muy compleja y que no le importan los gestos yo entiendo lo que vos decís Luis esa gente únicamente dice che que tal si me ponen un gobierno que me pueda solucionar los quilombos ya probé con Frankenstein probé con el hombre lobo no funciona nada estoy angustiado estoy frustrado de todas maneras conociendo el peronismo un poco te diría Luis que yo seguiría atentamente los movimientos de Juan Manzur ¿desde qué punto de vista? desde el punto de vista político leyeron hoy el editorial del periodista de la Gaceta Tucumán de apellido Turpe Federico Llamas de el Manzur que compraron en la provincia de Buenos Aires en la ciudad de Buenos Aires o que compraron los porteños y que él describe en su gestión en la provincia de Tucumán si no lo hicieron se los recomiendo cuando fue ministro cuando fue gobernador cuando fue no porque digo pasa muchas veces por ejemplo a nosotros nos pasó digo a nosotros hablo de los santafesinos cuando irrumpen la escena Hermes Biner y que había una mirada que no se condecía con la mirada por lo bueno y por lo malo que vos veías en la gestión entonces Turpe que les recomiendo mucho cuenta de un Manzur que luce como ejecutivo pero que en realidad es el de el patear la pelota para adelante y que no pase nunca nada claro entonces digo yo atendería a lo que es un periodista tucumano por lo menos como una visión distinta a la que el propio Manzur sabe que el propio Manzur sabe y lo dijo esta semana que está disfrutando de las mieles del periodismo pero se va a venir incluso sabe que tiene una imagen recontra negativa en Tucumán o sea que los porteños recién lo estamos conociendo que nos alegramos porque empieza a las 7 de la mañana a trabajar en Casa Rosada pero sabe que se viene que ahora es el tucumano simpático dice él yo ahora soy un tucumano simpático pero en dos semanas eso se termina yo Luis hasta hoy a la mañana estuve en Tucumán porque ayer fui a dar una conferencia y hacían fila hacían fila para contarme cosas digamos e intentar canalizar este tipo de información digamos hay gente ahí como diciendo che muchachos no se entusiamen con esto que les podemos explicar cuál es el ejercicio del poder de Manzur digamos a Mende no hacer nada porque la provincia está absolutamente destruida y números de imágenes ya hay Rosario por lo menos yo tengo Manzur Aníbal y todo el gabinete nuevo tienen menos de 18 puntos de imagen positiva algunos de ellos en el caso de Manzur y en el caso de Aníbal en particular tienen casi 70 puntos de imagen negativa y si hay algo que tienen en claro Alberto Cristina y hasta los propios funcionarios y demás es que no llegaron para sumar votos o sea que Aníbal Manzur y demás no llegaron para sumar votos llegaron para gestionar para reforzar una gestión que no avanzaba lo tienen recontra claro me parece todos ellos y algo que dijo ayer Jorge así que me pareció atinado hoy se lo leí también a Carlos Pañi en su comentario del diario La Nación que hay un fenómeno parecido que ya se conocen estos fenómenos de jefes de gabinetes hiperactivos que aparecen con Koki Capitanich la llegada de no me sale el nombre de verdad Jorge Capitanich entonces digo se acuerdan que termina después malagurándose rompiendo una tapa de Clarín y que yo cuantas cosas más que a lo mejor transita esta vía la de Manzur yo creo que de todas maneras sea cual fuere el resultado de las elecciones va a ser una situación muy compleja la de nuestro país muy compleja no hago loas a nadie en particular pero me da la impresión lo conversábamos con Bordón acá que si alguna vez Raúl Alfonsín pensó que se podía mutar hacia un sistema parlamentario de allí la reforma a medias de la constitución de 1994 con lo cual además no tenemos partidos políticos es muy difícil la institucionalización de eso pero que en los hechos el jefe de gabinete en la transición podría jugar un rol importante digo no sustituyendo a nadie importante para conversar porque va a haber mucho que conversar en fin para tratar de lograr o no dependerá de lo que cada sector opine y de la madurez política que exista para ver si se puede hacer una transición hasta el 2023 lo más pacífica posible y adelantando eso lo decía Bordón acá y adelantando a lo mejor cosas que le tocaron hacer a otros presidentes un poco en emergencia por ejemplo cuando fue la crisis del 2001 a Eduardo Dualde con Remes Lenikov que se comió el costo Jorge Remes Lenikov un hombre de bien y que lamentablemente no quiere hablar en los medios de comunicación es un intento personal de todas las semanas llamarlo a Jorge Remes Lenikov para que opine la economía y no quiere está absolutamente guardado pero claramente Remes Lenikov le hizo el trabajo sucio que nadie quería hacer junto con Dualde a Roberto Lavagna y a Néstor Kirchner es obvio que esto sucedió pero me parece que acá estamos en una situación algo distinta que es un presidente que claramente ha sido apartado por la intervención que ejerció la coalición que él representa cuya sucia mayoritaria es Cristina Fernández de Kirchner intervenir la presidencia está intervenida creo que Jorge Giacob fue el primero al que yo se lo escuché decir a esto la gobernación de la provincia está intervenida por la misma coalición en un sistema presidencialista estamos viendo el helicóptero donde seguramente el presidente se va a ir a Olivos a esta hora y hoy me parece que si queremos hilar finito como nos gusta a nosotros en el frasco la gestualidad para mí no despejo nada de dudas de esto o sea Cristina la casa de gobierno bueno fantástico le va a poner dique a lo suyo yo creo que los y ahí disintiendo levemente con Nacho los propios los más duros cuando ya les abriste la canilla de la falta de respeto no la cierra fácilmente la jefa me parece creo que no la cierra definitivamente pero si al menos hasta la elección genera un espacio como si se quiere de conveniencia la que no se le va a pegar más de lo que ya le pegó Cristina en la carta ordena un poquito hacia adentro nadie va a pensar de que son mejores amigos y que a partir de esta foto está todo bien y que Cristina va a confiar en Alberto Fernández en 2023 pero al menos de acá hasta la elección un camino de el voto propio dejemos de perderlo porque va a haber una etapa en la que el gobierno más cerca de la general va a intentar ir por un tercer un voto si se quiere más independiente hay que ver como dice Jorge si después lo logra yo creo que Cristina no la veo con la gestualidad de creer que va a perder su voto el 30 33% que Cristina siempre tiene en términos nacionales me parece que ella sabe que está sólido ahí me parece que está enojada porque toda la estructura montada en función de conseguir lo restante entonces sí se desmoronó y lo que digo es lo siguiente si nosotros en noviembre en las elecciones de noviembre en las generales vemos un un número para el gobierno cercano a eso cercano al 30 33% entonces estamos en una situación normal porque Cristina retiene sus votos si está por debajo de la línea del 30% muchachos entonces estamos frente a un evento nuevo igual Jorge te lo consulto ¿por qué el que la votó o votó a esta fórmula en septiembre no la votaría en noviembre? y eso es lo que yo me estoy preguntando y tiendo a contestarme que no pero siempre dejo la posibilidad de que pasen cosas que yo no puedo prever lo que yo me pregunto siempre Rosario es cuando la gente que tiene conexión emocional muy fuerte con un líder le suelta la mano pero si no la soltó en septiembre con olivos gay con la celebración con ellos con la economía en la seguridad es difícil yo te digo esto que es provocativo pero Cristina es Menem Cristina es Menem Cristina es Menem a ver justifica la única bueno acuérdate que Menem gobernó 10 años y después de la corrupción de la joda de la privatización después de todo lo que se transitó se presentó en el 2003 y todavía tenía el 25% de la población adentro y que tenía con una conexión emocional que era en ese momento inexplicable porque para todo el resto de la Argentina era una vergüenza tremenda muy bien Cristina hoy tiene esa misma conexión con un poco más del electorado 30 insisto 33 podemos ver también y en el tiempo para establecer una relación tan emocional y tan directa perdurable en el tiempo nos tenemos que ir a Perón pero te hago una pequeña pregunta ahora perdóname yo termino esto ¿cuándo se rompe eso? ¿se rompe en algún momento de la vida del líder o claro hay que esperar a que desaparezca físicamente me parece que con Perón fue un poquito más prolongada me da la impresión me da la impresión no pero quiero decirte esto efectivamente yo comparto este diagnóstico Cristina se menemiza en un momento cuando solo tiene su bloque duro Menem llega al 25% y no se presenta a la segunda vuelta porque no se da Cristina da un paso que Menem nunca dio ni siquiera imaginó que es buscar la estrategia la martingala Alberto Fernández y en eso nobleza obliga fue de una inteligencia superior a la de Carlos Menem por lo menos para la conjuntura y la oportunidad para ganar la soberbia de Menem en ese momento era mejor Luis porque hasta esa elección él nunca había perdido una elección en toda su vida y el quillerismo viene de otra composición te cuentan que son una fuerza fantásticamente fuerte pero en definitiva Néstor desde que salió de Santa Cruz no ganó ninguna elección y del resto de las elecciones que compitieron otras personas inclusive Cristina perdieron más de la mitad claro pero digo la estrategia la martingala Alberto Fernández habla de una inteligencia electoral ahora después de 22 meses evidentemente no para la gestión porque ella misma decide implosionar el frente de todos y pero la fórmula era la misma que es decir Alberto con Cristina es decir el quillerismo soplándole la nuca atrás era la misma situación era la misma estrategia que Scioli con el chino Zanini soplándole la nuca atrás ¿cómo hubiera salido eso? claro claro era lo mismo era lo mismo Jorge yo te quiero hacer una consulta porque empezamos a escuchar que el presidente habla de diálogo habla de consenso habla de con un idioma distinto si se quiere al que llegó a las PAS un presidente que polarizaba que confrontaba ¿hay algo que de ese discurso pueda tomar un sector independiente de cara a las generales o crees que no hay margen para que alguien crea que Alberto Fernández vuelve a ser moderado como fue en 2019? no, yo lo que te digo es que hay 43% de la población de una encuesta que todavía no publiqué pero bueno la voy a adelantar 43% de la población que le hubiera gustado que Alberto le aceptara la renuncia a todos los ministros que los limpiara todos lo digo en términos políticos claro es decir que Alberto se sacara encima del kirchnerismo para recostarse sobre el peronismo sobre el peronismo que está dentro pero con el cuchillo entre los dientes y con los que están afuera yo no sé si eso le hubiera dado a Alberto un volumen de votos como para pensar en su propia reelección pero le hubiera generado el respeto le hubiera generado el respeto de una parte enorme de la población que es anti kirchnerista que por ahí seguiría votando juntos por el cambio pero terminaría por lo menos respetado por alguna parte de la población Nacho el tema es que ahora tiene 17 puntos de imagen positiva cuando a Cristina la vota del 30 fíjate que ya ni su propia gente lo respeta claro es difícil es tenso yo este diagnóstico final lo comparto totalmente a mi me parece que si la gestualidad de hoy de verla a Cristina era este investirlo de un cierto respeto una cierta autoridad me parece que fue exactamente lo contrario la única forma de Alberto de hoy ganarse el respeto es realmente quebrando con Cristina porque ya ni siquiera se puede ficcionalizar no va a pasar nunca no va a pasar nunca porque hay personas que son números uno y hay personas que son números dos y aparte no, no y aparte no está en su naturaleza o sea no, no Luis Dualde lo digo para los más jóvenes sobre todo de la audiencia Dualde en aquel momento daba tanto miedo como Cristina tanto miedo como Cristina Néstor que venía de ser el gobernador de una provincia que tenía la misma cantidad de habitantes que dos comunas de la capital federal que era nadie como tenía la estructura psíquica de un número uno le fue a los dientes y dijo y es una noche de quilombo y te rompo los dientes acá o bueno yo total pero permíteme que previo a eso montó un escenario de ejercicio del poder que nunca se vio A Corte Suprema primer decreto el 222 de la autolimitación y vamos a sacar a todo esto B invocar la transversalidad y en algún momento lució mira cae de vuelta Biner Biner en Santa Fe juez en Córdoba digamos abrir Cornejo mismo Cornejo claro mirar Mendoza entonces digo ahí aparecía un Néstor que nunca fue que Alberto nunca fue y simbólicamente entendió algo muy lindo que es el núcleo de la emocionalidad del kirchnerismo que es que él tenía que pelearse contra lo que la gente estaba peleada en ese momento que era todo lo del 2000 para atrás los 90 el neoliberalismo los milicos el peronismo el radicalismo todo eso que había fracasado el día que los argentinos salimos a la calle 19, 20, diciembre hicimos todo mal los últimos 200 años bueno Néstor se peleó con todos sistemáticamente los cachetitos apóstrofo aunque hubiese sostenido algunos de esos fracasos como el menemismo pero claro absolutamente el mejor el mejor presidente de la Argentina fue Carlos Merez lo dijo digo tendríamos mucho que debatir yo hago silencio piadoso silencio los despido y no se echó te presenta perdono que vuelvo a Canosa nos limpió el lunes vuelve a Canosa el lunes vuelve a Canosa puso a ser en sus redes ¿verdad? sí señor si los extraterrestres la devuelven sí si los extraterrestres que la produjeron la devuelven sí pero Jorge por favor te pido montemos una historia que sea así como no pero corre esta te digo que corre ¿ah? en serio Argentina da para todo negro vos confiá tenés razón tenés razón contame cómo viene el programa Luis viene Jorge Macri el intendente de Vicente López viene Gustavo Marangoni un compañerazo que siempre es interesante escuchar está el profe Juan Carlos de Pablo la economía de vuelta está en cimbronazo y las superestrellas de este programa que todos saben son Rosario Ayer Dina Chorter y Martín Angulo Rosario crece a pasos agigantados te aviso vamos pero Dios pero ¡epa! 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 ese comentario sonó sonó raro ¿eh? ¿sabés algo que yo no sé Carlitos? jueguito jueguito berenjena Rosario jueguito y durazno y durazno pero bueno digo alguna vez un elogio a mí Carlos yo soy hijo único qué sé yo nada un algo me corté el pelo Nacho se cortó el pelo también los dos fuimos a la barbería para eso está el amigo Jorge que observa más y sigue te lo voy a decir yo no seré Marzolini pero tampoco ¿viste? o sea ni un lavarropa para nosotros ni Marzolini ni un lavarropa claro estás por debajo no está bien listo ya está chicos buen programa queridos listo hasta luego hasta mañana un abrazo una lavarropa no está